Qué bueno que hayas aceptado esta charla. ¿Sabes a quién le pedí tu número? ¿A quién? A Enrique de la Rosa Jr. Ah, no te creo. Sí, sí, sí. Es este... Bueno, yo lo conozco desde hace unos años atrás. Yo trabajé en el periodismo deportivo hace unos ocho años más o menos, en CMD, haciendo notas en la web en ese momento. Pero te hablo de hace, claro, seis años, ocho años casi por ahí. Recuerdo que tú estabas en San Martín en esa época. ¿Puede ser? Claro, ya terminando. Yo he dejado el fútbol en el 2012. Estaba ya hace ocho años. En el 2011 estaba en San Martín. En el 2011 estuve en San Martín. Dicen algunos, el mejor Cuevita. En el 2011, claro. El Cholo... Bueno, no sé si era mejor, pero yo le he visto al Cholo mucho mejor después, ¿no? Sí. Ya en la selección. Una barbaridad lo que jugaba ahí, además. Yo me acuerdo de... Pero el Cholo sí, estaba aterrizándolo. Yo era bien... Bien díscolo. Se agarraba fácilmente el Cholo. Era lo más, yo era un buen muchacho, pero se agarraba. Era difícil estar acá a cada rato jalándolo a tierra, jalándolo a tierra. Bueno, claro. Me acuerdo, esa es también en San Martín, esa es la etapa donde tú agarras en una celebración, creo, te quedas en calzoncillo, en la cancha, y la gente hace todo un circo mediático de eso. Eso fue, claro, en San Martín, pero eso fue porque me rompí la cabeza. Me golpeé y me golpeé por acá. Me sangró. Estábamos perdiendo unos cero. Eso fue en chimbote, si no me equivoco. Sí, y esas cosas de la vida que estaba sábado, además estaba, imagínate, estaba perdiendo unos cero, y lo que me había molestado en particular es que me golpeé la cabeza de puro mongo con un forest full que me había un metro cuarenta, creo. Y yo por agacharme y protegerme así me terminé golpeando con él y me abro yo. Porque cuando dos personas se golpean la cabeza, por lo general uno se rompe y el otro no. Esa es la experiencia que yo he tenido. Es depende del ángulo que te agarró en el hueso, porque depende si te agarra hueso o no te agarra hueso, que te agarra en ti. Esa vaina, una piel es la que termina cediendo primero. O sea, chocan dos pieles y una piel se rompe y la otra se acomoda. Y esa vez te tocó a ti con un jugador pequeño encima. Por un jugador, sabes que por proteger, por ir a agachar. Yo no sé cómo pasó, una tontería enorme. Entonces rompenme la cabeza. Y me hacen salir de la cancha. Evidentemente porque había que cambiar. Me hicieron mi estaba inhorrible que te ponen aquí en la cabeza también para seguir jugando. Claro. Este es un preservativo. Sí. Este. Y terminas entrando de nuevo. Te hacen cambiar la camiseta, que es todo un trámite. Claro, porque no puede haber sangre. Porque en teoría no puede haber por reglamento. Entonces el árbitro va y me mira, me revisa, porque el árbitro antes de entrar te revisa. Claro. Te revisa y me dice, entra. Entro de nuevo. Y cuando estoy adentro, un central, que no me acuerdo quién sería, este tipo en esa de acusete. Tiene sangre, porque tenía literal una gota y media gota al costadito de sangre en el short. Ya. Tiene sangre, le dijo. Tiene sangre. Ah, juega. Tiene sangre, tiene sangre. Y el árbitro le hace caso. Y faltaban, creo que cinco minutos. Entonces, este, me hace salir de nuevo. Y salgo por el arco, porque venía una pelota parada, creo. Salgo por el arco, por atrás. Y le hago el gesto al, digamos, al utilero. En realidad, que es el que tenía que traer el short. A cabeza. Ay, short, short. Entonces, yo me quedo ahí atrás. Y yo desesperado, digo, bueno, ¿cómo voy ganando tiempo? Te digo lo que me pasó a mí por la cabeza. ¿Cómo voy ganando tiempo? Bueno, ya me quito el short acá, para que me den el otro, ¿no? O sea. Claro. Y me quito el short. Y después dije, después que me quité el short, como para ir ganando tiempo, asumiendo que lo iba a traer rapidísimo. Ajá. Después dije, no me van a dejar entrar por atrás. Me van a dejar entrar por el costado, como siempre te dejan entrar. O sea, pero no me iban a poner el short para caminar, pues, 15, 20 metros, ¿no? Entonces, hago mi short y empiezo a avanzar. Claro, para mi desgracia, yo, como soy alto y las camisetas las hacen medio que pequeñonas. Esta camiseta me quedaba a pesar de ajustas. Ahora, para mí, honestamente, eso no era una falta grave, ¿ah? O sea, yo siempre reclamé. Tú te quitas la camiseta y te sacan a María por quitarte la camiseta. Claro. Yo me quito el short y digo, para mí es lo mismo. No hay diferencia en camiseta y short. Son dos prendas. Porque, ahora, si yo estuviese sin calzoncillo, te creo que es una falta de respeto alucinante. Pues, este, ¿no? A la televisión y todo, claro. No, a todo el mundo. A los benditos, ¿cómo se llaman estas buenas costumbres? Claro. ¿Cómo se llaman legalmente hablando, no? Ajá. Claro, evidentemente, calato no vas a estar. Pero estaba en calzoncillo. Y tú acuerdas que los futbolistas, pues, calzoncillo o no calzoncillo, es la misma gracia. Si tú juegas en short, o sea, no estás mostrando nada. Es como estar en bikini para una mujer. O sea, no, para mí, ¿no? Era el feeling que yo tenía. Entonces, yo me quité el short y en eso me di cuenta que no podía entrar. Voy avanzando, voy caminando y voy dando la vuelta. Veo que el jefe de equipo se me acerca y preocupado. Me miro, este, no sé qué. Y yo, o sea, no, no. Decía, ya, pues, el short. Asado estaba yo, además. Y viene el juez. Claro. Y se mete la mano al bolsillo. Y dije, bueno, me sacará María, pues. Ya. Y, bam, me expulsa. Y después de que ya me había expulsado, ya empiezo a caminar. Estoy entrando al túnel para irme. Aparece el utilero con el short. Lo maté. Ya más tarde, claro. A ver por dónde lo mandé. Tal cual. Claro, después anda a buscar el short. Porque además los shorts tenían números. Pero anda a buscar el short en el saco de la utilidad. Que ya está guardada. Que no se quede para encontrar. Tal cual. Así o se demoró. A mí siempre me llamó la atención que en esa última etapa de la carrera y tal. O sea, yo siempre creo que tú eras un jugador que podría haber jugado. O haber hecho una muy buena temporada en la U. Imagínate. Y leí hace poco. Sí, leí esa entrevista. Y ¿sabes qué? Me dolió que... O sea, en una entrevista tú cuentas. Que te ofreciste a la U en la época de Rocío. No, la administradora temporal, si no me equivoco. ¿Roberto? Yo te escucho todavía. Ah, me escuchas. Sí. Creo que fue... ¿Te ofreces a la U en la época de la administradora temporal Rocío? Sí, correcto. Claro, cuando viene toda la crisis. Creo que fue post Pacheco. Creo que era el apellido. Ajá. Que tuvo la crisis enorme la U. El grupo Santo Domingo que contrató, se endeudó, todo. Ya, se acuerda. O sea, sí, que... Sí. Y entonces, y era el momento en que había que reestructurar la U. Entonces, este... Y entró en crisis, en proceso concursal, todo el tema. Este... Entonces, para mí parece... Era un proyecto perfecto. O sea, yo quería seguir jugando al fútbol. Este universitario necesitaba achicar su planilla y su plantilla y su planilla. O sea, el gasto, digamos, de lo que le costaba a los futbolistas. Tenía que reducirlo. Tenía que quedarse con un equipo joven. Este... Y, claro, tenía que mantener, evidentemente, los jugadores caros tenían que salir. Y tenían que quedarse con alguno que otro referente. De experiencia, claro. Porque el equipo no puede estar de puro jovencito. Tiene que tener algunos referentes, ¿no? Cualquier compañía. Necesitas alguien que ya haya tenido un recorrido y que te digan por dónde caminar, ¿no? Este... Y yo, finalmente, era un jugador que para mí calzaba perfecto. Yo, según yo. Pero era mi perspectiva, pues. Pero tú sabes que la gente mira las cosas de manera diferente. Yo decía, yo calzo perfecto en este proyecto. ¿Por qué? Porque tenía ya bastante tiempo. O sea, jugando al fútbol. Ya tenía treinta y pico de años. Este... Me gusta a mí trabajar con chicos. O sea, a mí parte de las cosas... Parte de los propósitos... Es una historia bonita que de repente algún día te puedo... Por un rato te puedo contar. Cuando ya nos desviemos del tema fútbol y hablemos de cosas de la vida. Este... Temas de propósito de vida que tengo yo es... Es como... Este... Cómo siento que a la gente le ofrezco algo. Y le doy algo que se lleve. Que sea valioso para ellos. Entonces, un poco yéndome al corazón de qué cosa soy yo. En la vida. Al margen de lo que uno nos gusta alrededor, ¿no? Este... A mí me gustaba trabajar con chicos. Me gustaba enseñarles. Me gustaba analizar con ellos cosas que por lo general no se analizan en el fútbol. Me gustaba corregir tonterías. Este... Y de ejemplos tengo muchos, ¿no? Desde un aldo corso que... Este... Que cuando le pegaba con izquierda era mejor mira para otro lado porque te caías de la vergüenza. Cuando le pegaba con izquierda a tratar de hacer que eso se corrija porque se corrige en dos semanas. O sea, no es que es... No es que... No, pucha diablo. Ya si no aprendí de chiquito. No, no, no. Eso no es así. Este... Y me... A mí me gustaba ver esas cosas y analizar esas cosas y ver mañas y ver técnicas y ayudar a gente grande, por ejemplo. El centro de gravedad, ¿dónde tiene que estar? ¿Por qué? ¿Por qué separar las piernas para los grandes es más importante? ¿Por qué abrir el brazo o no? ¿Por qué poner el brazo aquí adelante? Este... O sea, cosas... Cosas que... Que a mí me gustaba analizar en el mundo del fútbol y que uno no lo veía y tampoco veía que me lo enseñaran ni que lo enseñaran los técnicos. O sea, no lo enseñaban. Y en menores, ¿qué te van a enseñar esas cosas? Depende, pues, de qué corte... Y en la época, además, cuando yo era chivolo, te enseñaban a ser mañoso. Un poco más si te daban una aguja para quien que es al rival. O sea, es una cosa de loco. Pero en todo ese proceso yo decía, a mí me gusta trabajar con chicos. Creo que soy... Creo... Era mi autopercepción. Sorry, si la gente piensa lo contrario. Pero yo me creía un tipo que podía ser un buen referente desde el punto de vista de comportamiento. Para lo que la U necesitaba, pues, la U necesitaba reestructurarse. Necesitaba buenos referentes, entre comillas. Referentes que te ayuden a hacer las cosas mías. Y no que te vayan por el lado de la juerga, sino que te vayan por el lado del trabajo. Este... Por no... No quiero ni sus sentidades de ningún compañero, pero por lo menos mi perfil era más tranquilo. Entonces, para mi calzada y tercero, o segundo, no sé cuántas ya te he dado, era barato. Claro. O sea, yo no iba a exigir absolutamente nada. Era dame lo que me quieras dar porque yo quiero seguir jugando al fútbol. Yo no... De hecho, el acercamiento que tú tienes con la U es háganme una propuesta. No es... O sea, yo quiero tanto, ¿no? Exacto. El acercamiento de la U es quiero seguir. Si tú supieras lo que ganabas a Martín, o sea, a Martín... Una vez tuve que ir a decirle, ya no te pases, pues, ¿no? Este... Yo cuando llego a la San Martín, incluso a jugar, me ofrecen algo que... Para la trayectoria que yo tenía, para, digamos, el fútbol, había un destado y lo que fuese, era... O sea, ¿no? Ganaba, fíjese, este... La cuarta parte de lo que ganaba, pues, este... Yo qué sé. Pedro García. Joleaba a otro. Ya. En ese momento, o sea... Pero tú en la San Martín juegas como 100 partidos. Anotas como 20 goles. Sí, en la San Martín cumplí mi papel. O sea, tal cual, ¿no? O sea, tuve mis... Tuve mis... Tenía mis detractores. Yo siempre he tenido mis detractores. Yo no he sido un personaje de medias tintas. O a mí me querían o no me querían. Era bien así. Por mi personalidad, de repente, este... Por... No sé. Porque el negocio del fútbol también funciona así. Eso también es otro tema, ¿no? Sí, sí, sí. Hay un montón de cosas ahí. Hay un montón de cosas ahí, ¿no? En el mundo del fútbol, tú finalmente... Pero eso no tener chance de hacer negocio con algunas... Con algunos puestos o algunas posiciones o algunos contratos que puedes hacer de afuera. No, y a donde se ha llegado ese tema en la actualidad es una locura. Yo a veces digo a manera de broma, ¿no? Si Piero Albo hubiese tenido el representante que tiene Beto da Silva en el fútbol de hoy, olvide. Por eso. Cualquier usura. Es una locura. Es otro momento, otras cosas en donde se mueven otras piezas y otros intereses. Entonces, hay posiciones en donde traer a un Roberto Silva a la San Martín era un problema si tú querías traer un 9 de afuera ahí. Claro. Porque la valla que le estabas poniendo no era tan bajita, digamos, ¿no? Porque a mí me había alcanzado con lo que pude jugar bien o mal, le gusta a la gente o no le gusta a la gente, me había alcanzado para jugar varios años fuera. Entonces, ir afuera y ser titular afuera. O sea, en algunos casos no, en algunos casos me sentaron. En eso tengo bastantes ganas de hablar de ese punto también, pero ya me dio toda la curiosidad. Y habiendo pasado 10 años, ¿cuánto ganabas en la San Martín? Cuando yo recién llegué a la San Martín, me ofrecieron 3.500 dólares de remuneración. Y yo le dije, no te pases, ¿no? O sea, Jorge, ganaban bastante más, ya pues, ¿no? Claro. Y finalmente estuve cerrando por 4. Claro. En la San Martín. Después, renegocié dos años después y le dije, oye, la verdad que, o sea, ya y subí un poco eso. Pero tampoco, tampoco lo llegué a llevar a un este, a un precio, pues, este más acorde a lo que ganaba el resto. O sea, ¿no? Claro. Entonces, por eso decía, yo cuando voy a la U decía, perfecto, si me ofrecías esos 4, probablemente me iba a ir feliz. Tranquilamente. Además, a mí me llama la atención que tú mencionas. Que al final terminan contratando a Yair Siño Bailón. Claro, Yair Siño Bailón lo había tenido yo de compañero en la San Martín. Lo conozco a Yair Siño. Conozco la potencia, o sea, animalesca que tiene físicamente. Este, como también conozco sus limitaciones para el jugar fútbol. O sea, la conozco porque lo he tenido compañero y además lo he tenido delantero compañero. Este, y lo he tenido en una época en donde incluso cuando llega Gustavo, se me fue la pido. Después de que sale el Chino Rivera, Gustavo Matosas, Gustavo Matosas, Gustavo Matosas al 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 club. Este. Yo ya el Chino Rivera a mí me de alguna manera me defendía. Víctor Rivera siempre ha sido una persona que yo tenía mucho, mucho cariño y él me defendía. Le mandamos un saludo a Rubén Víctor Rivera. Por permanecerme en la San Martín para mí era duro. Cada año era una renovación dura. Este, porque había quien me quería en el club y con quien yo terminaba cerrando. Pero había quien no me quería en el club y me ponía todas las piedritas posibles en el camino. Entonces, este, era un tira y afloja constante. Y el Chino, el Chino siempre sustentaba el porqué era importante yo en su plantel. Total, igual, yo no sé por qué tanto se pelea, si le salía barato. Pero acá entran otras cosas, como te decía, de temas de fútbol. Claro, no tienes a un 9 que ponía. Estamos diciendo que ponía una valla alta, traer un 9 de afuera. Claro, digamos, no es solamente jugar. Exacto, no es solamente tu puesto, sino es a quién podría tener en ese puesto si no eres tú. No, no son eso. Si tú traes a un jugador de afuera, tenía que jugar. Tú puedes traer un extranjero para que sea suplente. Tal cual. Exacto. Y tú, por lo general, traes extranjeros en posiciones como 10, a veces centrales. Por lo general son ejes, ¿no? Sí. Por lo general, porque tienes pocos cupos. Entonces, tratas de que sea barquero, tratas de que sea central, central, o tratas de que sea... A contención es más difícil, pero que te sea un 10 o que sea el goleador. Esas son las piezas que traes. Entonces, traer un extranjero que pase por encima de mi nivel o de mi rendimiento en ese momento era, pues, no viene a Perú, pues. Si a mí me alcanzaba con lo que yo tenía para ir y pelear un sitio fuera, el que podía estar mejor que yo no viene a Perú a jugar. Se va a un fútbol un poco más competitivo. Claro. Entonces, no te funciona. Entonces, ahí había otros intereses. Pero bueno, ya, dejemos esos temas del lado que generalmente el fútbol funciona así. Si el sistema funciona así, uno tiene que adaptarse a eso. ¿Hace un momento? De hecho, las renovaciones eran un poquito pesaditas y el chino siempre defendió. Cuando llegué a Matosas, yo esperé un par de semanas a mirar qué pasaba. Y después me di cuenta que era un tipo súper bacán. O sea, un tipo de fútbol y al cual se le podía conversar. Entendí yo. Lo me di un par de semanas y después le pedí una conversación. Yo me gustaría conversar contigo en el momento que tú me digas. Ok, terminó el entrenamiento. Y él mismo me dijo, Roberto, ¿quieres hablar conmigo así? Por favor. Nos sentamos en una tribuna conversando. Y yo le dije, bueno, te quiero contar mi versión de este club. No para que sea tu verdad, sino para que sea una verdad más de las que escuches. Y te lleves una versión mía. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque yo estaba sostenido en el club por el técnico anterior. Entonces, y yo siento que si tú has llegado, para mí esto es un reloj, un reloj de arena. Se me está acabando y llega fin de año y me acabo. Pero no la quiero pasar, no me la quiero pasar aquí ni renegando ni no apoyándote. Quiero tener razones para ayudarte, ¿no es cierto? Y lo que queda del año, hacer lo mejor que pueda para ti. Entonces, quiero escuchar qué versión tienes tú de lo que te han dicho e incluso los que te han dicho de mí. Y yo te quiero contar lo que yo sé desde mi punto de vista. Entonces, esa conversación fue así. Una conversación bien macán. Entonces, le expliqué un poquito cómo funcionaban las cosas. Y ahí fue que él me dijo, bueno, a mí me han dicho que tú eres un jugador de recambio. Y yo estoy pensando en utilizar a Yaseño Bailón en ese puesto para los puntos, los minutos que necesito por sub-20, lo que fuese. Porque en ese momento, el señor era más chico. Ya, ok, perfecto. Bueno, cuenta conmigo, le dije, si quieres que te ayude a trabajar con Yaseño. Claro. ¿No? Para poder ayudarte a que él copla lo que necesitas en esos minutos. Y bacán, yo te ayudo, lo que tú necesites, perfecto. Yo ya sé que no vas a utilizarme, si me quieres utilizar, bienvenido. Y si no, ya está, me quedan mis cuatro minutos jugando al fútbol, finalmente entrenando y haciendo lo que vas a marcar. Este, y así fue. Entonces, fue pasando el tiempo y ya, bueno, los hechos terminan demostrando finalmente que no utilizamos. No terminó utilizando mucho a Yaseño. Claro. Este, pero terminó utilizándome más a mí. Y terminó finalmente teniendo una relación conmigo súper cercana al punto de, este, este, de venir incluso a veces desesperado a conversar conmigo, a decir, me están queriendo hacer esto, esto y esto. Y necesito que me ayudes acá, acá y acá, ¿no? O sea, a ese nivel. O sea, creo que la conclusión que yo saqué finalmente es, creo que él se ha dado cuenta que mi versión de las cosas está más cerca, la verdad, que la versión que le contaron del otro lado, ¿no? Tú te has dado cuenta, segura, es más, yo estoy seguro de que tú no solo te habías, te dabas cuenta de eso, sino que lo conocías y lo utilizabas a tu favor. Que en el fútbol, donde hay un grupo de jugadores, tú tienes una capacidad, no sé si llamarlo inteligencia, porque inteligencia tienen todos, pero tú tienes una capacidad profesional distintiva. Que puede haber sido diferencial en ti, en el punto en el cual tú puedes tratar con técnicos, etcétera, y encontrar en Roberto un tipo inteligente que no solamente va a reaccionar emocionalmente y tal, sino que me puede dar opinión directa de algo con el cual puedo elaborar, con el cual puedo discutir un tema y puedo salir nutrido de esa discusión. Ya, pero eso tiene cosas, te copio y te sigo y creo que puede, puede que sí, este, pero eso tiene cosas a favor y cosas en contra. 100% Eso puede sumar, si el técnico quiere utilizar a una persona así para que le sume, y te aseguro que hubiese sacado probablemente lo mejor que podía haberte encontrado de mí, y algunos técnicos creo que lo han hecho, en ese sentido, en ese sentido que estás mencionando. No es que no, pero este, en este caso el técnico sí planteaba el equipo A y el equipo B. Este, y agarra y pone en el equipo A a este que había venido en la mañana movido. Evidentemente, y por como era yo, hay forma en que me quede callado. Claro. Y no hay forma, no porque yo sea el delantero que, 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 que sacaron del, 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 del equipo. Pero este ya era, este ya era el Roberto Silva con cierto peso, 2006, o era el Roberto Silva del, en alianza en los noventas. No, 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 con cierto peso, en los noventas estaba, con Jorge Luis Pinto yo estaba aprendiendo, era un cachorro, era una esponjita nomás. Ah, ok, ok, ok. No, te hablo ya cuando regresé. Ok. Este, entre el 2004 y el 2006, digamos, porque estuve dos etapas ahí, 2004 y 2006. Pero, al margen de, de, este, de si era yo o no el delantero que tú veías ahí, era algo que yo no podía, este, no podía permitir. Claro. Entonces yo era, el de los que terminaba el entrenamiento, me iba al camerín del técnico, con su cuerpo técnico, me interesaba si estaba solo o no, y le decía su vida. ¿No? Y le decía, no puedes venir acá, a faltarnos el respeto y a pintarnos, a pintarnos la cara absolutamente a todos, como si no existiéramos, este, o como si no nos diéramos cuenta de las cosas que pasan. Entonces, claro, se asustan, o te ven, o te miran como, ¿no? Y le dices, con todo lo que le tienes que decir, porque no es que hoy disculpe, me profe, yo creo que usted ha hecho mal. Pelotas, él tiene que decir las cosas como son. Como hablamos nosotros, además, en el mundo del deporte y del fútbol y lo que fuese, con lisura abierta, con lisura abierta, ¿no? Era un, o sea, que te pasa por la cabeza, ¿no? O sea, hay que ser, o sea, ¿dónde está el respeto? O sea, somos, fantasmas somos nosotros, ¿no? Porque no, no entendía, no entendía, ¿no? Este, y me ha pasado eso varias veces. Entonces, ¿qué pasaba a fin de año? A fin de año, porque por ahí me enteraba, Roberto, sí, te van a renovar, no, no, en la alianza no te van a renovar. Por ahí escuché que dicen que eres medio problemático, ¿no? Entonces tú dices, o sea, problemático el que se queja, no el que comete el error, ¿no? Increíblemente. Pero así funciona el fútbol, pues, ¿no? Y me pasó en otro, en la misma San Martín me pasó, ¿ah? En la misma San Martín me pasó, en donde me he tenido que ir, parar ahí delante, este, en algún momento de Maño Ruiz, que en paz descanse, este, a meterme a su oficina y decirle su vida, ¿no? Al punto de que me dijo, eres muy irreverente. O sea, si quieres. O sea, a ver, si quieres. Pero yo le decía todavía, este, Maño, haznos creer, por lo menos haznos creer, es tan fácil hacernos creer que estamos compitiendo, tan fácil es hacernos creer, ¿no? Al final, pon el equipo que ya sabes que vas a poner. O pon el equipo que ya te dijeron que vas a poner. No hay problema. Pero en la semana, haznos creer que estamos compitiendo. Así la gente va, o sea, te lo digo como consejo, porque yo me doy cuenta de que el equipo te lo han armado. Me doy cuenta, en el acto me doy cuenta. Pero ya, hasta ahí, te creo, porque eso me hacía a mí perderle el respeto a mi jefe. O sea, mi jefe, mi director técnico era quien toma las decisiones. Y ya tiene alguien arriba que le dice, tiene que jugar esto, tiene que jugar el otro. Ya tú le pierdes respeto, pues, a, digamos, a quien te lidera, a tu líder, digamos, no a tu jefe, a tu líder. A tu jefe sigue siendo tu jefe y lo respetas. Pero ya deja de ser tu líder. Y ahí perdemos, pues, cuando se pierde el liderazgo, se pierde todo en el fútbol, ¿no? Tú has tenido técnicos, has tenido técnicos de distinto calibre. Hablabas ahora de Pinto en Alianza, Pinto en los noventas. Este Pinto que dicen que te iba a buscar a la casa, que era así de estricto. Yo le di a un cariño. Mira, el único que lloró cuando él se fue fue yo. El único que, mientras él se despedía en el camerín de Matute abajo, se despedía y nos daban la mano uno por uno diciendo que se iba con los ojos bien. El único que lloraba era yo. Y con eso, me llama la atención porque, miren, en el fútbol siempre se habla de esto de lo que son los códigos, no respetar los códigos, no echar al compañero. Si uno es por ahí malcriado, qué sé yo, nadie lo quiere hablar, no lo menciona, qué sé yo. Pero sin embargo, tú, al hacer este tipo de cosas, o sea, una cosa es ganarte, me imagino, la antipatía del técnico, de la, qué sé yo, de las gerencias. Pero de los propios compañeros, ¿no sentías también que algún compañero de repente decía, ah, que Roberto es así, es echador, qué sé yo? Pero echador, ¿en qué sentido? Yo no echaba al compañero. Ok, pero te quejabas de este tipo de cosas o tal, no, no te trajo algún problema de ese tipo. Pero yo no, pero, pero, escúchame, ahí sí se lo digo a mi compañero. Claro. Porque tú vienes, vienes movido y quieres ser titular, sale acá, desde abajo de la cama. O sea, evidentemente, rabo de paja tiene, no me va a decir nada. Claro. Sabe que el reclamo que estoy haciendo, sí, pues tengo razón. O sea, porque él esperaría lo mismo. Ahí no es echarlo, porque ahí está en evidencia. En el desarrollo de esa personalidad. Yo no llegaba al punto de decir, profe, por si acaso no te has enterado, este ha llegado movido. No, eso no, jamás. Esos podios no se rompen. Claro. Pero lo otro, así como era con mi caso, tenía que ser como el caso de otro. Hay cosas que te respetar. En el desarrollo de esa personalidad, en el desarrollo de esa personalidad, por eso me imagino que lo de Pinto y lo que tú aprendes en esa primera etapa fue un poco marcándote, ¿no? Claro, el Pinto, para mí Pinto fue, bueno, no sé cómo funciona para los jugadores de fútbol cuando tienes un primer técnico y que aprendes. Pero tú y yo tuve la suerte o la bendición de que Pinto fue mi primer director técnico en el mundo profesional, en primera división. Segunda tuve otras personas, pero en esa etapa previa, ser de primera, que jugamos con Esperanza, que tuve ahí como seis meses. Y alguna, cuando estabas en el juvenil que participabas en torneos de segunda, ¿no? Claro. Con esta alianza que hubo con América y Cochaguay, con algún momento previo a que la ULA tenga, ahí tenías experiencia. Pero en el mundo de primera profesional, en la primera división, Pinto fue mi primer técnico. Y Pinto era un técnico que enseñaba mucho. O sea, era un técnico profesor, ¿no? No era un técnico estratega que te mire, ping, ping, te dice, no te dice mucho. Pinto enseñaba. Te enseñaba a caminar, te enseñaba a andar, te enseñaba a saltar, te enseñaba a ponerte, te enseñaba a pararte de perfil, te enseñaba a avanzar despacito, avanzar lento. Es más, en un entrenamiento, tomen sus marcas, ¿no? En un córner. Pelota parada, ya, el equipo B, yo estaba en el equipo B. Tomen sus marcas. Y yo agarraba mi marca. Pero tomen sus marcas. Y yo agarraba mi marca. Señor Silva, porque el señor Silva te decía, tome su marca. Ahí está mi marca. Pero tome su marca. ¿Acaso así se toma la marca? Entonces, y yo me acuerdo que le grité. Entonces, no sé, enséñame para qué era lo que tú eres el entrenador. Enséñame entonces cómo se hace. Se hace así, no sé qué, se molestó. Y de acuerdo, pues entonces. Y yo no, yo por mucho que era chico, o sea, yo te permitía cosas, pero hay otras que no. Como Ana López conté, probablemente escuchaste en esa entrevista misma, creo, una vez que tuve que ir a decirle su vida a Pinto. Cuando tenía, yo recién estaba ahí porque me amanecí enfermo y me hizo ir al entrenamiento. Yo lo llamé y le dije, profe, estoy vomitando, estoy diarrea, vómitos, fatal, a las seis de la mañana, no paraba de vomitar. Y se vino el entrenamiento y le dije, profe, no voy a poder ir. Estoy mal, o sea, no quiero ni vomitar en el camino, estoy vomitando cada rato. Este, me dijo, no, véngase, señor Silo, véngase, yo le pago el taxi, yo le pago el taxi. No, profe, no voy a ir, no, que venga, que venga, que venga, que venga, que venga, que venga, porque era un poco más así, este, don Ramón diciendo, fuera, 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 fuera. Y al final, le pedí a mi madre, felizmente, el entrenamiento era cerca, no era en Matute esa vez, era en el Recoleta y yo vivo por la Universidad de Lima, entonces me salvaba. Por favor, llévame el entrenamiento. No sé ni siquiera con qué ropa fui, pero me acuerdo que llevé una bolsa en el camino con el temor del vómito. Imagínate, no, o sea, no es que estaba. Y me metí al entrenamiento, ya estaban haciendo sus cuadraditos, estos que hacen tres contra uno, cuatro contra uno. Por lo general, la primera media hora de entrenamiento en donde se, después de la calistenia o el calentamiento, se hacen esos trabajos con pelota previo ya a hacer trabajos más fuertes, ¿no? Claro. Este, y llego y estaban haciendo el trabajo y él paraba en la mitad de la cancha y yo me atravieso en la mitad de la cancha, me metí en pleno entrenamiento, no es que profe, ahora estoy, venga, para conversar conmigo. Me metí en la mitad de la cancha y la gente me pisaba. Este, y me dijo, pues, señor Silva, veo que está mal. Y le solté. Le dije, pero por supuesto que estoy mal, oye, no me acuerdo exactamente qué le dije. Pero hay una frase que sí me acuerdo que le dije, este, que fue, y señalándolo, me acuerdo, le dije, tú tienes que aprender en quién confías. Ese es tu problema. Sí, si vayas a descansar, por supuesto que me voy a descansar. Me di media vuelta y me fui. Y, o sea, así fue, ¿no? Y yo tenía, o sea, digamos, era, si tú, si yo me pongo a pensar ahora, honestamente, para haber tenido, claro, tenía 21 años, yo empecé el fútbol tarde, ¿no? Ya 20 o 21 años. No, 20 años tenía. Este, para haber tenido 20 años, en mi primer técnico profesional e ir a decirle su vida en la cara frente a todo el mundo y botarme de la vuelta e irme. Sí, pues, podía ser irreverente, ¿no? Este muchacho. Un poco irreverente, como diría el maño, tal cual. Claro, un poco irreverente, como diría el maño. Pero la verdad, yo sentía que tenía todo el derecho para reclamarlo. O sea, ¿qué me van a decir? O sea, por lo menos era mi personalidad. ¿Cuántos hermanos son los Silva Pro? Cinco. Yo soy el quinto. Eres el único ligado. Te dice que tienes un hermano cazador y por él es esta celebración icónica tuya. Pero los demás están de alguna manera ligados a deportes, ¿no? Mi hermano, el mayor, que también es un poco cazador, pero el segundo es más cazador que el primero. Se llevan 11 meses ellos y me llevan a mí 12 y 13. O sea, son bastante mayores que yo. Mi hermano, el mayor, sí fue muy pelotero. Llegó a jugar segunda división en Defensor Lime en algún momento. Ya. Hace muchos años. Pero no recibió el apoyo que recibí yo tampoco de mis padres. Ahora, él era un poquito desordenado también en su vida académica. Entonces estaba en la universidad, se escapaba para jugar al fútbol, me lo que escondías. Y mi madre, como que en esa época, además, ya con los años fueron asentándose un poquito más y mejor económicamente. Mis padres son de clase media, digamos, y que fueron acomodándose un poquito mejor con los años. Porque mi abuelo, que era militar, que es abuelo de parte de madre, digamos, empezó a irle mejor económicamente. Hizo negocio, hizo una empresa de fletes, de aduanas, digamos, de fletes. Claro. De portuarias, de aduanas portuarias, lo que fuese. Se me fue la palabra. Y empezó a hacer un poquito de dinero y eso empezó a levantar un poquito a mi familia, a la familia. Pero tú de chico eras un chico que unía en un colegio particular y venías de una zona, una ubicación, digamos, residencial, normal. Yo he tenido la bendición. Exacto. Pero pasar a Alianza Lima, donde había por ahí de repente chicos que venían de otras condiciones y qué sé yo, era confrontar distintas realidades también. Pero para ser un chico de 19, 20 años, ¿tú crees que eso de alguna manera influenciaba en tu personalidad, en tú tener este tipo de carácter desde muy joven? No, no. No, yo siempre he creído que, o sea, yo no creo que el tema socioeconómico o económico. Defina la personalidad. No, ni que defina la personalidad, ni que tampoco sea una barrera para poder conectarte o para no poder tener relaciones profesionales, súper fuertes, súper sólidas, con gente de cualquier otra condición social, mayor o menor. Iba a depender y es algo que sí aprendí, bueno, y que sabía, por eso, pues todos somos hijos de alguien, ¿no? Sí. Este, y mis padres me encocaron mucho, era, y el colegio también, yo soy la Inmaculada, este, jamás, jamás, aparte la Inmaculada es un colegio súper diverso, ¿no? Sí. Este, el colegio no es que concentre una clase social determinada, es bien abierto, este, tiene gente que tiene cierto nivel de costo, pero también tiene mucho apoyo social también, y tiene mucha gente becada, y tiene gente que, entonces hay de todo en el colegio, hay de los apotentados económicamente hasta los más humildes, ¿no? Y a la Inmaculada le ha dado futbolistas como Roberto Silva, como los dos Chemos, Chemo y Chemito, son de la Inmaculada también, este. Son de la Inmaculada, Reiner Torres es de la Inmaculada. Reiner Torres es de la Inmaculada también, etcétera, claro, qué loco. Cuando tú empiezas ahí, o sea, bastante joven, 20 años todavía en Alianza, cuando pasas a Cristal ya pasas como un jugador, digamos, con el título prometedor. Tienes unas muy buenas temporadas en Cristal, recuerdo un gol que le haces a la U en una apertura 2001 o 2000, si no me equivoco, que es, viene una pelota alta y se te acerca, si no me equivoco, es el Cheta Domínguez y te lo sacas como si fuese un chivolo que viene a pedirte un autógrafo y metes un golazo ahí, si no me equivoco, es una media tijera en el Monumental de visita, ¿te acuerdas? Esa es una bola aérea que no la controlo bien, da un bote alto y después el cobro, si giro, lo meto cruzado, creo que a Óscar Ibáñez. Exactamente esa, exactamente. Lo cruzado de afuera, que felizmente, porque al comienzo se me había escapado, era hermososo que no la paré. Sí. Sí, solo para redondear lo anterior, porque me quedé con la idea en la boca de la enseñanza de padres, es el tema de la humildad. Y la humildad se siente, ¿no? La humildad, no me refiero a la humildad económica, me refiero a la humildad de corazón, a la humildad de... ¿Como persona? Sí, porque finalmente, de chico, uno de mis grandes y grandes amigos, que no fue del colegio, digamos fuera del colegio, que fue del fútbol, se llamaba Milton García, este es un chico que, de condiciones, no súper humildes, pero de condiciones, por lo menos más bajas que las mías, yo era de clase media ascendente, y él, este, vivía, por decirte, de San Juan de Miraflores, este, con unos papás muy humildes que no podían pagarle muchas cosas, no podían pagarle los viajes que podían, que teníamos que hacer, este, de repente con el club para un torneo internacional, que cada papá costeaba el viaje de su hijo, ellos no podían, había que ayudarlos, o becarlos, o entre todos pagarle lo de él. Claro. ¿No? Eso es una situación mucho más, este, mucho más humilde que la nuestra, digamos, económicamente. Y fue un súper gran amigo mío, al punto de, un día que teniendo 12 años, hubo una desgracia de partirse la tibia, en un partido de fútbol, en comas, en un torneo en el que nos estábamos jugando, y se palanqueó la pierna, se partió la tibia a temprana edad, este, y lo operaron, le pusieron un yeso, y nosotros le ofrecimos, incluso los papás, que pase sus primeros tres meses sin que pueda apoyar en mi casa. Este, porque iba a tener más comodidades, porque por lo menos podíamos ayudarlo a atenderlo, este, este, ¿no? Porque los papás finalmente trabajaban, la mamá, porque el papá vivía afuera, no siempre estaba, y la mamá tenía igual que ver las cosas y apoyarlo, y tener las comodidades para que se recupere, eran distintas, era un jugador, por lo menos el mejor de ese equipo en ese momento, prometía mucho, era un súper buen muchacho, muy entretenido, muy gracioso, muy de chispa, con un fútbol muy, muy, además que se traducía en su carácter, el fútbol, una persona espectacular. Mi Toby vive en Nueva York o New Jersey, hace muchísimos años se fue, este, y no ha podido disfrutar a mi hija, ah, porque finalmente era una hija que era mi hija, o que es mi hija. Y, y, finalmente yo siempre he tenido mucha conexión y mucha amistad, este, digamos, de maneras diversas con, con todo el mundo, en realidad. He tenido amigos millonarios como he tenido amigos súper, súper humildes. Este, y eso creo que era fundamental. Lo que yo necesitaba en Alianza cuando recién llegué, era espacio para que me conozcan, nada más. Lo que, lo que tenía que, y felizmente, y ahí, la talla ayuda, por ejemplo, llega un pata grandote, entonces la gente no se, no se avienta a hacerle la broma todavía, porque no sabe si le va a caer, le va a caer un manazo. Cuando somos chicos, somos así, ¿no? Este está grandote, espérate un ratito, hay que medirlo primero. Cosa que no le pasó a un compañero mío, bueno, que tenía una posición económica mejor que la mía en ese momento, y que fue, este, pero fue en una postura. O sea, él y yo, por ejemplo, eran los únicos que llegábamos en un auto al entrenamiento. Yo llegaba en un Toyota Corona del ochenta y tantos antiguos, pero no, pero llegaba en auto. Claro. Este, y él llegaba en un Peugeot mucho más moderno, un chiquito. Este, pero evidentemente el resto de compañeros te ven y la mayoría viene, pues, o a pie o en micro, ¿no? Entonces yo a veces llegaba en carro, y él también. Pero él tuvo, creo que una postura un poquito más. Arriba, alzada. Se lo levantaron en peso. Y eso sí es cierto. Ah, qué voy a salir. Y lo bulearon, le dijeron de todo, no pudo. A mí me dio chance, creo, de tener un par de entrenamientos, unos entrenamientos en donde me permitió conversar con alguno. Evidentemente, ahí miras y te dices, te conectas con uno, te haces pata de uno. Y si fluyes bien con ese uno, porque las cosas no tendrían por qué no fluir, él te da el ingreso al grupo fácilmente, porque, oye, va, 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 y fluye con uno, fluye con todos. ¿No es cierto? Si te conectas. Este pata que vino que te contaba, que se conectaba más conmigo, pero yo no podía hacer su entrada, pues yo también tenía poco tiempo. Claro. Entonces hizo más su estrategia, digamos. Entonces, en realidad nunca tuve ningún problema en alianza con eso. Y fuera de que, capaz, no he sido tampoco el único, como si todos, siempre, porque hay esa percepción. Toda la gente que va alianza es gente humilde de barrio, de barrio me refiero, ¿no? Claro. De lugares humildes de la capital. Y eso no es cierto. La alianza recibe hoy de todo, ¿no? Todo seguro. Y además hemos visto bastantes ejemplos. Te decía, después de alianza tú pasas a Cristal, y en Cristal ya tienes una condición más, de alguna manera, futbolista, en una condición de ser un futbolista prometedor. Tienes unas buenas temporadas en Cristal. Está Oblitas contigo en Cristal. Oblitas venía de ser el técnico que casi, casi nos lleva al Mundial después de mucho tiempo. Pasabas de tener a Pinto, luego lo tienes a Oblitas. ¿Alguna impresión con Oblitas, de ese Cristal, de ese equipo? Estaba, me acuerdo, llegaste a compartir con refuerzos como el Caricari Noriega. Estaba Yuliño. Estaba Soria. Yuliño y yo nos hicimos muy buenos amigos. Ajá. Sí, de los buenos amigos que recojo del fútbol, Yuliño es uno de ellos, ¿no? Yo te he visto a ti cantando con Yuliño. Hasta que apareció Brenda, ¿no? Sí, claro. Cuando apareció Brenda lo perdí. Ya no lo volví a ver. Claro. Antes era el amigo con el que ibas a cantar esas canciones de Alexandre Pírez a programas. Ah, ¿te acuerdas ese programa? Sí, claro. No, pero sabes que al respecto yo tengo que decir que si en ese programa tú le metes, o sea, te vas a los agudos, te vas arriba, tienes una fe de aquellas, y por momentos no se escucha tan bien. Pero yo he encontrado un video tuyo en un canal que es Silva Pro, donde tú estás haciendo un cover de Mientes de Camila y dices, puta, Roberto Silva canta como un canario. O sea, estás cantando, pero perfecto. O sea, estás ahí. Yo no sé si ahí te habías estado tomando clases, qué sé yo, pero en ese episodio estabas cantando bien, afinado, perfecto. Una canción que se ve bien alta. A mí me gusta, me gusta, este, sí me gusta cantar. No, no soy de cantar mucho. Cantaba un poco más antes que ahora. Este, o sea, si a mí me preguntas, cantando me defiendo. Como para ser cantante, no, no te pases. No, no llego a ese nivel. Pero como para defenderme en algún sitio y decir, ya, este sí, este sí puede estar en un coro, por lo menos sí. A ese punto sí. Este, no tanto como para ir más allá. Pero sí me gustaba. Y si he tenido un registro más o menos agudo para llegar a notas un poquito altas, este, no las más agudas, pero sí soy soprano. Comparado con otras personas, llevo a notas más altas. Claro. Estamos hablando de ese, de ese cristal, de tus amistades ahí, de que te hiciste cercano, y un niño, por ejemplo. Sí, el niño es un personaje alucinante, ¿no? El niño es un tipo que tiene una, una energía, este, una capacidad para hacerte reír, para andar siempre positivo, para mostrar alegría a las cosas, para salir adelante, para, este, para, para pasarla bien, digamos, con él de manera sana, que es espectacular. Yo tuve la chance incluso de ir a, a Brasil con él, a, a un año nuevo, del 2000, si no me equivoco, a Salvador Bahía, porque él es de ahí. Este, fuimos como, habrán sido unos 15 o 17 días de vacaciones, que nos fuimos, este, con él, digamos, con, con un amigo mío, en ese, en ese, en esa época, mi enamorada, que hoy es mi esposa, no viajó conmigo. Su papá, en ese, que tiene un perfil un poco más conservador, no lo creía oportuno, y nosotros dijimos, bueno, guardémonos la oportunidad, de decirle, ya estamos grandecitos, como para que nos digas qué hacer, que otro momento, ¿no? Cuando, cuando ya sea valido, no por un viaje a Brasil, que ok, entonces, yo me fui con, con un, con Yuliño, digamos, con un amigo, que iba de mi lado, que es amigo más del vóleybol, del regatas, porque yo me hice, yo jugué vóleybol un tiempo, y, y, me hice socio del club regatas jugando al vóley, porque me invitaron a jugar, y ahí me pude hacer socio del club, este, como socio deportista, digamos, en esa época era socio deportista, este, y con ese, muy amigo mío, que hasta ahora sigue siendo, digamos, casi como mi hermano, vive fuera, pero sigue siendo como mi hermano, este, nos fuimos a, a Brasil, a la casa Yulín, a disfrutar Brasil, que no sabes Brasil, es una cosa maravillosa, o para, para estar alegre, no, es imposible estar triste, sobre todo, en las costas, imposible estar triste, imposible, es de locos, o sea, parece que la gente no trabajara, solo se divirtiera, o solo estuviese contenta, además la música es alegre, y, este, y entonces tú, te ibas a la playa, o te sentabas ahí, no importa, porque tienes, no es una playa callada, ¿no? ¿Y cómo era el entorno de Yuliño ella? La gente lo conocía, por ahí los amigos, o no, ¿en Brasil? No, en Brasil no, no me acuerdo que haya sido, eh, he tenido, no, se jugaba con los juegos, jugaba en Perú muchísimos años ya, claro, estoy hablando del 2000, y él ha llegado a Perú, ¿cuándo? Tenía, 90 y pico, 25 años en el, llegó a Defensor, el año 90 y algo, tal cual, ya tenía 9, 10 años jugando en Perú, no sé cuánto, pero así de cercano, era el amigo con el cual te ibas a pasar, te fuiste a pasar el año nuevo, del nuevo milenio, ¿el año nuevo no? Milenio, sí, sí, era un amigo súper, súper cercano, siempre fuimos, siempre fuimos súper cercanos, de súper confianza, claro, este, y salíamos constantemente a, mira, en una época, íbamos a perder el tiempo, ¿qué vamos a hacer? y nos encontramos en el, en la época en que recién abrieron el Jockey Plaza, ya, había en un segundo piso, como una especie de, de lugar, no sé si era, era bowling, había un bowling, y ponían unas máquinas, estas, este, estos pinballs, digamos, este, antiguos, abajo, y unas, unas, unas mesitas para jugar, tipo, estas fichas que tiras y resbalan sobre una arenilla, este, y nos íbamos a perder horas ahí metidos, estoy hablando de, de diversiones, saludables, tranquis, aunque te parezcan súper, que tipo, qué ridículo, ¿no? Pero, como yo siempre fui abstemio, entonces, mis diversiones eran por ahí, o sea, yo lo digo con todo orgullo, la gente puede creer que soy un, soy un, este, ¿cómo se dice? ¿Qué es un manata? No, puede hablar, o algo así, no sé, un sano, este sanito, este sanito, no es un sano, no es un bicho raro, por ahí, claro, y ser sano, la gente que no es tan sana, cree que los sanos, este, creen que eso es malo, creen que no hemos disfrutado la vida, ¿no? Ah, si no has tomado, no has disfrutado la vida, yo me río, ¿no? Yo me río por dentro, porque, porque, yo sí he encontrado la manera de poder divertirme, sin perder la conciencia, ¿no? Y ellos no, claro, creo que no lo entienden así, bueno. ¿Qué estabas haciendo tú, el momento en que a ti te avisan, que había una opción, de irte al Verde Bremen? ¿En qué momento te llega esa noticia a ti? No, no recuerdo el momento en que me lo dicen, me llama Carlos Delgado, por teléfono, para decirme, este, hay una opción para ir a Alemania, quiero que vengas a la oficina. Yo, estas cosas siempre las compartía con mi familia, y entonces tenía dentro de mis hermanos, a los dos hermanos mayores, este, y a mis papás, que eran como que, hay que tomar decisión, hacíamos, nos juntábamos, ¿no? Un quórum. Mis hermanas no participaban, pero, pero, mis hermanos hombres, sí, y además, como te digo, eran más grandes que yo, uno de ellos, es el abogado de la familia, y siempre fue el abogado de la familia, entonces, él es el que hacía siempre mis contratos, había hecho, no el contrato de Alianza, que fue mi primer contrato, pero el de Cristal, sí, y las renovaciones de Cristal, sí, entonces, ya estaba metido en el tema, y mi hermano mayor, el que más ligado al fútbol, al estado, porque no solo jugó en segunda, sino que, en algún momento, nos dirigió, cuando nosotros estábamos en, en las elecciones de menores, en el ZUÑO, o en el Defensor Lima, porque nos pasamos ahí, o dirigió al equipo del Colegio Inmaculada, también en algún torneo, nos dirigía, entonces, siempre estuvo vinculado al tema del fútbol, y siempre, siempre vio muy bien el fútbol, entonces, este, él participó, y mis padres, porque, en fin, eran mis padres, este, entonces, yo me acuerdo que un miércoles, en la noche, hubo una reunión, en las oficinas de Inmac, en ese momento, donde nos citamos, para hablar de ese tema, y, y ahí Carlos Delgado nos expuso, este, a mí no me había dicho previamente, creo que, creo que casi nada, tengo que conversar, porque hay una opción para ir a Alemania, perfecto, excelente, reunión, cuando, hoy día, creo que fue un martes, mañana de la noche, hoy día en la noche, le digo a mis papás, siete de la noche, en la oficina, siete de la noche, y nos sentamos a conversar en la oficina, a él a decirnos la opción que había, y que me tenía que ir el lunes, era así de rápido, miércoles vienen, y te dicen, te tienes que ir el lunes, y por qué te tienes que ir el lunes, porque hay que hacer trámite en la embajada, porque si no te irías mañana, pero mientras mañana hacemos el trámite, sacamos la cita, el viernes te vas a la embajada, el lunes ya puedes viajar, era un poquito así el trámite, ahora yo estaba en una etapa, en donde, tenía ya, en ese entonces, nueve años con mi enamorada, en ese entonces, entonces era un tema no menor, yo estaba por cumplir 25 años, o ya tenía 25, recién cumplidos, y estábamos desde los 15 y 14, nueve años y medio, más o menos juntos, entonces había que tomar una decisión, no era un tema sencillo, entonces ahí fue, de donde ya pues, anda, consigue un aro, alguien que te haga por favor, un aro con un diamante, y anda, saca el tamaño del dedo de tu enamorada, para conseguir un aro, para antes del sábado, porque el sábado hice una reunión, para pedirla primero a ella, después decirle a la gente, y decirle que pasábamos, y después, tú fuiste a pedirle la mano, antes de viajar, o sea, para que te ajuste el tiempo, claro, miércoles me dijeron que viajaba, jueves, para mí fue una locura, viernes, caí en cuenta lo que te estoy diciendo, viernes en la mañana, lo llamo a mi hermano, le digo, tú sabes de estas cosas, porque has trabajado temas de oro, en algún momento, dónde hago consigo, dónde que hago, que me llevo, a un sitio, en el barranco, me dijo, este es el lugar donde podemos hacer, vi los modelos, dije, este me gusta, este es el tamaño, este, lo puedes tener para mañana, no, sí, para mañana lo tengo, ya, entonces, mi hermano le dije, por favor, tú recógelo, ya, a las 11 de la mañana lo recojo, porque la reunión era en la noche, así del sábado, así fue medio el tema, era el sábado a las 9 de la noche, y no llegaba a mi hermano, y yo lo llamaba a decirle, o vas a venir, porque tenía además a mi familia, había hecho como una reunión familiar, como para celebrar el hecho que me iba, claro, ese era el pretexto, y había invitado a algunos primos y tíos cercanos, a ese nivel, ¿no? porque, además porque quería dar esta sorpresa, porque no, este, no se le había dicho a nadie todavía, más que a mi hermano, el abogado, que era mi cómplice, y terminó llegando como a las 11 de la noche, mi prima allá en la puerta, se quería ir, y un ratito más, un ratito más, este, llegó, en la casa donde nosotros vivíamos en ese entonces, es la misma donde vivo ahora, pero no es la misma infraestructura, la tumbamos, hicimos otras cosas, este, había una, una virgen, con estas mayólicas, de la virgen, que tenía las casas antes, o sea, por ahí algunas casas para hacer unos reyes, en una pared de la virgen, de la virgen inmaculada, justo, y, este, y, con esta frase, con esta frase famosa que tenemos ahí, nosotros en el colegio, que decía, bajo tu manto sagrado, mi madre aquí me dejó, es una frase súper linda, este, por mí la conexión que tiene, que tenemos los de inmaculada con la virgen, no más que con la religión, es con la virgen, bueno, pues, el colegio se llama inmaculada, por la virgen, pero, pero esa frase para, para nosotros representa un link, ¿no? Si te la pones a pensar es, bajo tu manto sagrado, mi madre aquí me dejó, o sea, para que mi madre tenga la confianza, de dejar a su hijo en manos de alguien, tiene que ser la virgen, entonces, es como que nuestra mamá segunda, mira los ojos de lágrimas de la frase, este, bueno, en esa, en ese lugar fue que, a Rey le dije, bueno, le pregunté si quería casarse conmigo, yo qué sé, no te voy a contar el detalle, porque si no, terminé haciendo una conversión muy cursi, pero, pero ahí me acuerdo que la pedía, anda, vámonos adentro, a decirle a todo el mundo, ¿no? Entonces, fue, fue medio así, el lunes en la mañana, yo viajaba el lunes en la noche, el lunes en la mañana, yo estaba haciendo mis maletas, yo siempre la fastidio a mi esposa con esto, porque, él, claro, llegó a contarle a su mamá, que finalmente había pedido, que se iban a casar, que nos íbamos a casar, este, y cuando se va el lunes, y, 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 cómo van a ser para el matrimonio, yo me voy a quedar, ella se iba a quedar a preparar el matrimonio, y a fin de año, que yo regresaba, siempre hay un espacio para viajar, entre, había año nuevo que para el torneo, claro, este, me venía a Lima para casarme, ¿no? Ese fue el plan, este, sí iba a venir, y, evidentemente, mi suegra le dijo por un ratito, pero, si, se va a ir seis meses, te tiene que dejar firmado el papel del municipio, te tiene que dejar firmado la petición de la iglesia, te tiene que dejar firmado, entonces, a mí me pareció graciosísimo, este, verla a ella, que se aparecía con su mamá el lunes en la mañana, este, abriendo la policía, ah, este, antes que te vayas, tienes que firmarme aquí, 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 ahí dije, bueno, desesperado, estabas de casarme conmigo, ¿no? Siempre me burlo de eso, pero, en realidad, era lo que tenía que pasar, porque, si no, era imposible después, ¿no? Preparar todo un sistema, por lo menos, bueno, que hay que hacer acá para casarse, desde el punto de vista formal, y así me arranqué, finalmente, a Alemania, después de, ¿cómo estabas en ese, cómo, yo me imagino, estaría bien nervioso, en ese viaje de avión, ¿no? Yendo, ese viaje de avión, fue la primera vez que me subía, a first class, ajá, porque ahí, claro, este, Carlos Delgado, muy a su estilo, evidentemente, al club le pidió que lo, que el viaje sea en, primera clase, en primera clase, entonces, yo, evidentemente, emocionado hasta, o sea, no cabía, no quería ni dormir, se había echado ahí, porque disfrutas el avión de manera diferente, ves una película, ves dos, al final, eran como 12 horas de viaje, yo sé, o 13, no sé, terminas, terminé durmiendo como 8, viendo dos películas, o viendo una película, y comiendo el resto de tiempo, ¿no? O sea, disfrutas hasta la comida, te quieres disfrutar, porque, y me acuerdo mucho de ese viaje, con Carlos Delgado al costado, ¿no? Carlos Delgado al parecer, mucho más acostumbrado, a este tipo de trajines, yo, este, primera vez que, no primera vez que viajaba, largo, porque de chico tuve la chance, de ir a competir a, a Dinamarca, con el club deportivo Zúñiga, Dinamarca y Suecia, y España, este, e igual con, con la selección, de vóleybol, este, masculina, tuve la chance de ir a Holanda, a España también, entonces, no es que, no es que no había tenido la oportunidad de viajar, digamos. No, pero aquí estás viendo a una de las ligas más importantes del mundo. Sí, creo que, honestamente, o eso en tu cabeza no pesaba mucho, esta, la emoción hacía que de repente no, 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 claro que pasaba, pero hoy creo que se vive mucho más eso, para mí era, estaba yéndome a jugar a Europa, a un equipo, o sea, ya era, ya era una cosa de locos, este, irme, ¿no? Claro, yo estaba viendo prestado, no se había pagado préstamo en teoría, después nos enteramos todas las cochinas que salieron detrás, muchos años después, diez años después salieron cuando le destaparon a Carlos Delgado todas sus porquerías. Claro. Este, ¿sabes dónde está él ahorita? No sé. No vive en Perú, ¿no? Sí, sí vive en Perú, creo, en algún momento nos hemos cruzado en algún sitio, sigue, sigue por ahí operando, sigue operando, pero la verdad que no, yo ahorita lo recuerdo porque me lo has, me has hecho recordar el de Alemania, porque si no, no, él, él tiene una deuda enorme conmigo y no es una deuda económica, o sea, además de ser una deuda económica, pero es lo que menos me interesa, tiene una deuda moral y una deuda de ser humano que yo creo que va a ser bien difícil que la pueda pagar. Esa es mi percepción, ¿no? De repente es una persona maravillosa y todo el mundo lo quiere, pero mi experiencia, no sé, o sea, no lo atiro al tacho porque no cabe, ¿no? Es muy grande. Guau. ¿Pero cuál crees que fue, en qué crees que te defraudó sobre todo? A ver, en que aprovechan, o sea, a ver, es que ellos hacían negocio contigo, ¿no? Claro. O sea, no es que, o sea, ya tú te vas, tú te vas a Alemania, ok, yo me acuerdo que pregunté sin saber mucho de estas cosas, bueno, yo me estoy yendo, si me estoy yendo, ¿cómo? ¿en qué condición? Prestado. Prestado con una opción de compra, ok. ¿Qué significa eso? Porque el tema fue más o menos así, voy a hablar de un tema, este, era un, yo tenía una cláusula de salida en cristal, ¿no es cierto? Por darte un ejemplo, había que pagar 250 mil dólares para yo quedarme libre de cristal, porque era la mitad del contrato de cristal, yo todavía tenía contrato vigente, pero tenía una cláusula de salida, que la primera vez se puso 500 mil, la segunda se puso 250 mil, entonces yo le dije, te puedes ir a Alemania, tienes 250 mil dólares para romper tu contrato de cristal, y le dije, ¿dónde vas a sacar 250 mil dólares? No tengo, o sea, no lo tengo, este, ya, entonces, yo puedo conseguir a alguien que tenga esos 250 mil dólares, y a cambio de eso, se van a quedar con el 60% de tu pase, entonces, vamos a llevarte a Alemania, y, con una opción de compra, pactado en, creo que estaba pactado en 2 millones y medio, si es que Alemania, después del año, te compra, paga esos 2 millones y medio, el 60% son para ellos, es un millón y medio, es para ellos, y el millón restante, que son los que el 40 bolsito es para ti, bueno, si es, si ese es el riesgo de poner las 250 mil, este, dije, bueno, si ese es el riesgo, ya, pues están arriesgando plata, pues de repente la pierden, entonces, mira, increíblemente, imagínate lo sano, lo sano de mi pensamiento, es que yo me llevaba una carga encima, porque yo de alguna manera tenía que hacer que esa gente que estaba apostando, apostando por mí, claro, tenga éxito en su inversión, porque si no, yo era responsable de que ellos pierdan plata, ¿no es cierto? Y yo me fui contratado con un sueldo que tampoco era una cosa maravillosa, porque era lo que hoy se gana en un club grande, o sea, no, pero me fui contratado y feliz porque era alemán, yo estaba en otra cosa, a mí me importan las condiciones que me decías, yo iba a decir que sí, claro, y si me ofrecías la mitad de la plata, también iba a decir que sí, y si me ofrecías 100 hidrantes, también iba a decir que sí, claro, de todas maneras, pero si te vas, evidentemente, te va la experiencia, no te la quita nadie, este, entonces, cuando pasan mucho tiempo, termina, termina mi contrato con el verde Bremen, y ellos no ejecutan su opción de compra, es cierto que yo jugué poco, este, alterné muy poquito, tuve chances, no tuve, por lo menos en partido oficial no hice gol, jugué seis partidos en tres, no tuve mucha, mucha oportunidad, este, de jugar, culpa mía también en parte, creo que si hubiese ido con un poquito, un poquito más educado de cómo enfrentar una situación así, que son las cosas en las que yo pienso en la gente de ahora, hubiese sido mucho más productiva, hubiese logrado conseguir más cosas, porque yo no era crack, yo tenía que demostrar ciertas cosas, buscar ventajas competitivas en mí, ver cosas que me podían funcionar o no, para que ellos vean que yo tengo talento, en dónde está mi talento, mi talento no era tan visible, y si mi talento acá podía ser físico, allá ya pasaba desapercibido, si mi talento acá podía ser el salto, que volaba como un avión, allá volaba, pero como un avión de papel, o sea, así, por arriba y por arriba un poquito, pero no pasaba nada, no veían pasar un hielo, claro, entonces, era diferente, tenía que haber ido con otra estrategia, bueno, pero el hecho es que, finalmente, hablo mucho, compadre, te dije cortarme, no, no, me encanta esa emoción, además, sé que nunca, nunca te has ido a esta profundidad de detalle, en este tema, me interesa mucho, no sueles contarla, porque, para qué, no, claro, pero después de muchos años, te enteras, no, porque así salió finalmente en los papeles, cuando se divorcia con Fiorelle, sale todo el escándalo, y le sacan todos estos papeles, que en mi transferencia, había habido un millón trescientos mil dólares, no es cierto, y de esos millón trescientos mil dólares, que había de una cuenta en Panamá, que había salido de Alemania, este, se habían pagado, porque de ahí había salido al parecer, doscientos cincuenta mil dólares para cristal, o sea, eso, de que el sesenta por ciento, o de que esos doscientos cincuenta mil dólares, que yo he llevado de carga durante diez años, y te voy a contar una que, que va a ser bien duro lo que voy a decir, pero, pero es como yo realmente me siento, yo regreso de Alemania, había pasado un millón doscientos, te enteras esto, ¿no? Se llama yo, escúchame, y esa plata que pasó por encima del préstamo, no, que era una plata, que le debían a no sé quién, que creyeron, que hicieron involucrar al tema a Claudio, que había salido, que no sé qué, que tú, que yo, mentira, estaban sacándole plata al club, y estaban robándole al club, y sabe Dios quiénes repartían esa torta, pero Carlos Delgado, claramente, más allá de la crema chantilly, se iba a llevar, o sea, de todas maneras, o sea, no es que, no, mírame solo las cerecitas, claro, y si él manejó la operación, ¿y este si te siguió representando después, que cuando te vas a México, Argentina, tú todavía estabas con él? Ahorita te cuento, no, no y sí, no, este, pasa, pasa esa plata, tú te enteras de todo esto, y empiezas a tratar, cabos, y hicieron un ratito, entonces, esa plata, si era un préstamo, era para pagar esos 250, y el resto para mí, porque tiene que ser para otra gente, si la gente, si ellos están dispuestos a pagar tanto, se paga 250, o, si tú me decías eso, yo conseguía los 250, se los pido al banco, o sea, o se los pido al banco, o se los pido a un amigo millonario, y le ofrezco 500, tal cual, o sea, no tiene sentido, ¿no? Evidentemente, ellos no te, jamás te van a decir, este negocio va a ser para ti, ¿no? Ese es lo asqueroso, debajo de la alfombra, del mundo del fútbol, en términos representantes, y por eso es que, hay tanto de estas cosas que tú ves, este, y estas, estas cantidades millonarias, que uno ve en el mundo actual, te aseguro que, o sea, a ver, en ese, en ese pase al Verder Bremen, el Verder Bremen, que tú pensaste que no había pagado nada, era un préstamo, en verdad, se había pagado, y ha pagado como un millón 600 mil, de ese millón 300, que iban a Panamá, salía suficiente plata, para pagar tu 250, que rompí el contrato con Cristal, te hicieron creer a ti, que eso era un benefactor, que estaba apostando por tu carrera, y decía, oye, vamos a poner acá, y tú vas con sentimiento de culpa, oye, están apostando por mí, tengo que jugármela, cuando en verdad, era que había salido de la plata, que el mismo Verder Bremen ya había pagado, y que además, tenía toda esa diferencia, de casi un millón 50 mil, que ya había quedado, para Delgado. Escúchame, mira lo que te voy a decir, me voy después a Argentina, evidentemente Argentina, me voy a las justas, porque Argentina estaba en la época, de la crisis, después de que el tipo cambio, subió de uno a tres, y la crisis, conseguir dólares, era una locura, un desastre, estaba la economía argentina, en ese momento, y irse a ganar dólares allá, era carísimo para ellos, pero finalmente, me conseguieron un contrato en Unión, en ese entonces, ganando pues cinco mil dólares, que era también bajísimo, pero era mi retorno, prefería retornar al fútbol argentino, ya en fin, ahí estuve cinco meses, y después salió la opción, de ir a México, a San Luis, para eso entonces, mi relación, siempre fue más con Augusto Olivares, que con Carlos Delgado, Augusto Olivares, no sé si lo conociste, fue quien introdujo a Carlos Delgado, en el mundo del fútbol, un representante, una persona que estuvo vinculada, de una manera cristal, y después se abrió, hizo su tema de representación, y jaló a Carlos Delgado, y de repente acá me voy a equivocar, estuvo con Chicho Sariquei, en un momento, con Antonio García Pá, y tuvieron varios personajes, ahí en el momento, pero en realidad, el originario, el creador, o digamos, fue Augusto Olivares, y a quien yo conocí, y en quien yo confié, y en quien todavía considero, un espectacular ser humano, es Augusto Olivares, a pesar de temas personales, que puede haber tenido, y cosas que todos tienen, a mí es una persona impecable, por lo menos de la foto, donde yo lo veo, entonces yo tenía relación con él, y siempre tuve mis contratos, y mis renovaciones, con temas de cristal, con él, lo que pasa es, cuando hubo la salida a Alemania, Carlos Delgado, dentro de Image, es el que veía, las transacciones internacionales, las transacciones pesadas, ahora ya entienden por qué, a Augusto Olivares, siempre lo puso a un costado, a Augusto Olivares, le termina quitando Image, dejándolo en la calle, o sea, tú veías que después, Carlos Delgado, salía pues en sus, en sus carros de lujo, y sus viajes, este, de esta naturaleza, y a Augusto Olivares, digamos, le costaba llegar a fin de mes, era una cosa increíble, sin embargo, el negocio era, de ambos entre comillas, este, acá es donde se crearon, dos image paralelos, uno en Panamá, el otro en Perú, sabidosas, cochinas, que bueno, la verdad no me gusta ni mear, porque huele feo, pero en todo caso, este, yo, a tu pregunta, yo mantuve mi relación, con Augusto Olivares, y Augusto Olivares es el que me lleva a México, ya, y mira, me lleva a México, y me dice, México también va a ser prestado, tu contrato es así, bueno, genial, lo que sea, no, yo, en ese sentido, no es que yo haya hecho grandes dineros en el mundo del fútbol, o sea, la gente puede decir, ha jugado afuera, ha ganado mucho, porque la gente que vive afuera, gana mucho, yo, no, mi paso por Alemania representó, el departamento que me compré, ¿no es cierto?, cuando yo vine, dije, había ahorrado, lo suficiente como para ahorrarme un departamento, ¿no?, esa es mi casa, para mí Alemania era mi casa y amobladita, me alcanzó para amoblar, esa es Alemania para mí, y el resto del club es para vivir y tener un excedente, y ir produciendo, y en fin, pero no como para hacer millones, nunca hubo una transferencia, ni me compraron por tanto, ni me cayó pues el 15% de 5 millones, ni esas cosas nunca, entonces me voy a México, prestamos nuevamente, y México, le pregunto a Augusto, y México, y ellos están pagando algún préstamo, y creo que pagaban un préstamo de tipo 90 y tantos mil dólares, entonces, y eso no, eso sí me lo llevo yo como préstamo, yo decía, mira, mi cabeza era, sí, pues entiendo, de esos 250, por lo menos, estamos recuperando 95, ese era mi feeling, tú seguías con la culpa, ese era mi feeling, yo decía, bueno, después me fui a Cienciano, en algún momento regresé a Cienciano y Juvenal, incluso me dijeron, sí, Juvenal va a pagar un préstamo de 7 mil dólares, una cosa mucho más pequeña, y yo decía, bueno, vamos sumando, ¿no es cierto? Entonces, cuando se destapa todo esto, cuando se destapa todo esto, Carlos Delgado, a quien yo evidentemente lo llamo y le reclamo, le digo, comparen, tenemos que juntar, porque tienes una explicación que darme, yo fui con mi hermano, y en esa reunión estaba Carlos Delgado, estaba Lucho Pizarro, que no sé si lo conociste, que en paz descanse, es el abogado, que una vez estuvo vinculado a Alianza, bueno, en fin, y que fue abogado de Carlos Delgado, en ese momento y en esa crisis, entonces, cuando yo empecé a preguntarle sobre esto, y él nunca me quiso dar respuesta, me dijo, por favor, Roberto, te pido que me des chance, de solucionar este problema, no te puedo decir nada, te prometo darte una respuesta después, claro, yo sabía que quedaban tres meses, para que se cumplan diez años, y cuando se pasan los diez años, de una, de un delito, tú ya se prescribe, no puedes demandar por él, ¿no es cierto? Entonces, yo sabía, que yo estaba en pocos meses, de que ya no puedo hacer una demanda, ni una denuncia, para reclamar lo que me correspondía, por lo menos en la ley peruana, este, y él me pidía, que por favor le dé tiempo, que no me puede explicar, que me va a explicar después, en esa reunión, yo le dije, esto que te estoy contando a ti, yo he vivido creyendo, que la gente que apostó, y que puso 250 mil dólares por mí, perdió plata, y he vivido creyendo siempre, que no les cumplí, y que yo no fui un negocio para ellos, en ese momento, Lucho Pizarro se rió, en ese momento, hizo así, Lucho Pizarro, entonces, por eso, de repente, y por eso, Cátedra te dijo que iba, iba yo a decir algo, que es muy duro, para la gente que quiso a Lucho Pizarro, el día que Lucho Pizarro se murió, pregúntame si, me dio tristeza, ¿no? O sea, ¿no? Y yo sé que mucha gente escribía, y decía, Lucho, una gran persona, pero a mí esa escena, me hizo recién despertar, de todo este sueño, en el que tú vives en el mundo del fútbol, y que estás emburbujado, porque te enamora tanto, es tan lindo ser futbolista profesional, es tan lindo, es tan lindo tener estas experiencias, que en realidad, todo lo que pasa por fuera, no te importa, no lo ves, o no, mejor dicho, no quieres ni verlo, porque te distorsiona, lo que estás viviendo dentro, y por eso siempre lo voy a decir así, los futbolistas viven en una burbuja, no se dan cuenta del mundo exterior, cuando hacen sus tonterías, cuando se van a tomar, cuando salen con tal sitio, cuando hacen el escándalo, te apuesto que no se siguen dando cuenta, del mundo exterior, no se están dando cuenta, del daño que está pasando a todo alrededor, no se están dando cuenta, del daño que le hacen al fútbol en general, porque esa burbuja, es mágica, esa burbuja es, es medio extraña, o sea, tú estás adentro de la burbuja, y no importa si está lloviendo, tú miras así, y la burbuja te pinta un cielo azul, tú dices, ah, cielo azul, y el cielo azul, qué lindo es, ¿no es cierto? Y de repente, si sales de la burbuja, te vas dando cuenta, cuando se te va acabando, cuando se te va acabando, esto es algo así como, la película de Jim Harry, ¿cómo se llamaba? Este pata que lo tenían metido en un mundo irreal, el Truman Show, es como que Truman cuando va llegando al límite, cuando se te está acabando la edad en el fútbol, recién, vas reaccionando, empiezas a avanzar, avanzar, y abres la puerta que te hace entender que estás en un set de televisión, ese es el fútbol para mí, es el Truman Show, entonces cuando tú estás adentro, afuera pueden estar haciendo cosas arriba, no te importa, a ti te están pagando tu sueldo, y tú estás jugando al fútbol, combinación, súper, hiper maravillosa, este, entonces, esa reunión para mí con Carlos Delgado, este, evidentemente, representó, y esa risa de Lucho Pizarro, representó, este, todo, o sea, la puerta, la puerta del Truman Show para mí, la portita está al fondo, cuando ya se acababa el set, abrí, miré para afuera, y dije, uy, ya entendí todo esto, wow, mi hermano me dijo, ¿quieres demandar? yo le dije, no, no me interesa, no voy a pelear con esta gente, para tratar de recuperar algunos dólares, que no eran pocos, pero, yo cuando veo cosas, que no le suman a mi vida, la gente puede estar, súper, este, opuesta a lo que yo, digamos, la gente me dice, estás loco, yo lo hubiese demandado en una, este, probablemente, ¿no? Claro. Pero, pero, siempre los, los motores de acción en mi vida han sido otros, ¿no? Cuando yo encuentro algo en la vida en que no me suma, no pierdo tiempo, no pierdo tiempo en ella, le doy la vuelta, me voy por un costado, agarro un camino, hago un zigzag, o, lo rodeo y sigo avanzando. Vamos a la, a la parte de la, de la cancha, estar en, en Verde Bremen, me contabas hace un momento, que tú, en los equipos, ibas, y el proceso era tratar de encontrar a una persona con la que haga cierto empate, y esta persona te acerca al grupo, ¿verdad? ¿cuál fue para ti? Eso fue lo que por lo menos me sirvió en el juvenil. Claro. En Alemania no fue, no sé si fue tanto. En Alemania, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? A ver, es 2000, temporada 2001, 2002, en Alemania, ahí estaba, este, en ese equipo, lo dirigía Thomas Schaft, estaba Marco Bode, que es estos históricos de un solo equipo, está Thorsten Frinting, Borowski, Fabian Ernst, Ailton, De Marco Bode siempre cuento una historia que me parece fabulosa. Cuéntame. Ya le he contado antes, pero la repito, compadre, Marco Bode era jedrecista, Marco Bode era una eminencia, digamos, este, un erudito parado en este, en una cancha de fútbol, ¿no? Era un tipo que en los buses, mientras todos estábamos atrás, sentados en mesita con las cartas, jugando una especie de una versión de póker, este, y apostando cinco euros, o lo que fuese, y jugando y mataron la risa, él estaba seguramente dentro de los tres o cuatro más grandes del equipo, sentados en las primeras filas, leyendo un libro, o viendo algo en particular, o viajando tranquilo, a veces lo veían, no era una persona, era como que el señor del equipo ya, o sea, un tipo con ese comportamiento, súper correcto, bueno, los alemanes son súper correctos en la mayoría de los casos, este, muy ahí, y yo después me entero que era jedrecista, o sea, que le gustaba jugar ajedrecista, y una vez, en un avión, antes de llegar a un avión, en un viaje que teníamos, un viaje corto, dos horas, tres horas, no sé dónde estamos yendo, la verdad, le dice el tercer arquero, le dice a Marco, le dice, te juego una partida, porque tenía esos ajedrecitos que los abrías en dos, los imantados, los imantados, claro, claro, los imantados, así que abrías en dos, y tenías tu palito de ajedrecista chiquito, claro, y le decía, te juego jedrecis, nosotros dos, porque era él, y otra persona más, que no me acuerdo quién era, este, te jugamos los dos ajedrecitos, dos contra ti, y Marco le decía, no, 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 no quería, entonces, y en eso, este, veo que estaban ahí contentos, y, ¿qué pasa? te vamos a jugar a Marco Bode, una, un, pero, ¿cómo así? Sí, vamos a jugar, este, por eso que tenía que sentarme aquí, o te puedo cambiar de sitio, no sé qué, porque estamos en el avión, te cambiaban a no sé quién de gente, para estar detrás de Marco Bode, y yo estaba, para coincidencia mía, detrás de los que, de ellos, ¿no? Entonces, le dices, vamos a jugar, pero él va a jugar sin ver, a su madre, ya, él va a jugar sin ver, entonces, armaron su gesto, y dice Marco, ¿ya estás? Y Marco, mientras leía, porque tenía un libro abierto, o la revista del avión, no sé qué tenía, pero tenía abierto un libro, así estaba leyendo, y venían ellos, agarraban y decían, Marco, Marco, en alemán, ¿no? Agarraban y decían ya, de dos, a de seis, o de cuatro, y Marco, escuchabas que decía, y siete, y cinco, y ellos buscaban, y siete, y siete, y cinco, y avanzó el peón, avanzó el peón, y avanzó el peón, y así, ¿no? Pa, pa, yo me iba asomando, y escuchaba que ellos decían un movimiento, se ponían a discutir, y él miraba, y seguía leyendo, y seguía leyendo, compadre, dos horas y media después, de vuelo, yo seguía mirando, y asomando, a ver cómo iba el partido, porque, y veía dos, ¿no? Que veía que dos caballitos, que habían sido comidos, un alfil por acá, una torre por acá, pero el partido todavía estaba a la mitad, ¿no? Ajá. Este, y, se acabó el vuelo, ¿no? Se acabó el vuelo, entonces se acabó el vuelo, eh, ya, creo que agarramos una conexión, y otro vuelo nuevo, o el bus, no me acuerdo que agarrábamos, el hecho es que le dijeron a Marco, ya, retomemos, y Marco, lo que le dijo, ve, ya, pero, déjame ver en qué me quedé, ya no me acuerdo, pues, ¿no? Él tenía seguramente la cabeza en la cabeza, y, un poco me estaba moviendo, después de no sé cuánto, una hora o media hora, el tránsito, lo que fuese, y ya no se acuerda, déjame ver, y seguimos, no, cómo vas a ver, que no sé qué, al final, no terminaron la partida, porque no lo dejaron ver, ya, entonces él dijo, no puedo jugar, pues, así no puedo jugar, y acabó, pero ese era Marco Bode para mí, o sea, no solo era, se iba a convertir en goleador histórico del Bremen, que al final, después, claro, y lo pasa, y cuánto hay, Era, estaba a punto de convertirse en goleador histórico del Bremen, este, sino, que además era un tipo, selección alemana, era un tipo súper correcto, un referente muy callado, él, en perfil bajo, pero tenía este tipo de perfil, eso, no se me ocurre, o sea, no lo he visto en ningún otro fútbol, ni en el peruano, ni en el argentino, ni en el mexicano, ni en el restaurante, casi un dandy, un caballero, por completo, pero no solo eso, es bien difícil encontrar un tipo así, claro, además intelectual, porque el ajedrez no es un tema, no es un tema menor, y además el ajedrez a ese nivel, correcto, el ajedrez puedo jugar, sentarme a jugar, todos los vamos a entrar a jugar ajedrez, pero el tipo jugar, con, solo con las letras, y solo me imaginamos, el que significa que ha tenido realmente horas, dedicadas a ese deporte, ¿Llegaste a hacer alguna amistad realmente en el equipo, o algún vínculo por ahí? Cuando yo llegué no habían latinos, ya el único latino era un brasileño, era Hilton, sí, sí, estaba a Edo Valdés en el equipo de reserva, estaba en la reserva del paraguayo, y en algún momento nos cruzábamos, y conversábamos, la verdad que tenía, se le notaba y tenía pasta, la verdad era un buen goleador, ya apuntaba desde chico, desde la reserva, que jugaba y metía, y hacía goles, y tenía, la verdad que era un buen delantero, siempre ha sido un buen delantero, y a Hilton era un poquito mi puerta de entrada, pero a Hilton era un brasilero, que tenía muchos años en Alemania, y que entendí el alemán, entiendo yo, pero lo hablaba como Tarzán, si tú le decías algo, le hacías algo que está mal, él te decía, tú con flea, tú con flea, o sea, tu cabeza vacía, o sea, literal Tarzán, ¿no? ¿Tú aprendiste el alemán rápido? ¿Lo llegaste a aprender? ¿Por ahí te defendías? No, pero muy elemental, tenía un curso por semana, de dos horas, con una profesora, que me enseñaba un poco, y era capaz, hoy no me acuerdo de casi nada, o sea, muy poco, era capaz de ir a un restaurante, y pedir que comer, ¿no? O sea, ese punto sí, y poder decir, necesito esto, y quiero esto, y no, y traerme por aquí, yo que sé, algunas cosas básicas, saludar, pero prendía la tele, escuchaba el noticiero, y sacaba cuatro palabras, y más o menos entendía lo que decían, pero no sacaba la oración completa, no se pudiese entender. Igual era, ese equipo era un equipo atractivo, un equipo, estaba otro, había un americano, Paul Stalter, y canadiense, ¿no? Canadiense, Paul, con él también hice una mejor relación, o sea, y además su esposa, y se hizo amiga de la mía, entonces, un grupo de esposas nos juntó un poco, ¿no? Había un holandés, Frank Ferlat, también, que tenía una esposa, Central, si no me equivoco, ¿no? Central, este, que tenía una esposa, pucha, Cassandra, creo que se llamaba, era un personaje, la esposa, espectacular, dos hijos, los tenía, pero soldadito, para educarlos, que bestia, ella sabía que le dedicaban a sus hijos todo el día, absolutamente todo el día, y a las, creo que siete de la noche, sus hijos desaparecían, se iban a la cama, y ella vivía su vida, de esposa, y de mujer, digamos, con sus amigos, lo que fuese, este, pero, los tenía soldaditos, y los hijos no decían nada, y a las, desaparecían, y las luces apagaban, y ya los hijos, una cosa, ahora, ¿sabes qué? en mi casa, para mandarlos a acostarse, lo que tengo que hacer, Este, pero, ella, la esposa de Paul Stalteri, este, en algún momento, la esposa, también apareció la esposa de, Lallen, a, se me fue el apellido, caray, el central, que ha sido también, un técnico, en este mundial, Kristallik, ok, un central, yugoslavo, que la verdad, que era un animal, de esos que te mordían, así, salían, salían atrás, cabellaban por encima tuyo, y cuando caían, estaban mordiéndose los dientes, así, una, una, la verdad, que me encantaba, como central, espectacular, este, era, era muy bueno, y a veces, las esposas, ellos, hicieron que nosotros, nos juntamos un poco, y a veces, se juntaban, y entonces, hicimos un poquito más de amistad, este, Ailton, no, y Ailton, entonces, era un poquito la conexión, que tenía yo, con el grupo, ¿no? y, y, y Ailton, era un, delantero, acá también, que es un tema normal, dentro de la competencia del fútbol, un delantero, que había, de haber sido la figura, había perdido, esa, ese protagonismo, con la presencia de Claudio, entonces, cuando llegué yo, claramente, no me dio muchas amigas, o sea, a ver, no le convenía, me daban muchas amigas, le decían que tenía que ser yo, digamos, él el que me ayude a entrar al equipo, pero yo sentía que, a la hora que, que teníamos que compartir una cancha, me la daba, si me la tenía que dar, y si no, no me la daba. Claro. Entonces, pero eso era normal, eso pasa en el mundo del fútbol, eso no, no es queja, y probablemente es una percepción mía, de repente es injusto, de repente, él escucha lo que estoy diciendo, y dice, estás loco, si no fue, de repente, pero era mi percepción, en fin, de repente es una de las excusas, que pongo yo también, para decir, por qué no me fue mejor de lo que me fue. O sea, entiendo ahora, que tiene que ver un poco con el tema, de cómo sacar un poco beneficio a tu talento, algo así mencionabas hace un momento, pero ahora pasando, después Argentina, Argentina es un paso, me gustó mucho el paso tuyo por México, en el San Luis. Es una de las mejores experiencias que tuve. Tú llegas a San Luis, cuando San Luis acababa de ascender, si no me equivoco, ¿verdad? San Luis ya tenía medio año ascendido. Claro, tenía medio año, tú ya es para un clausura, si no me equivoco, ¿no? Acababa de ascender, asciende la temporada 2001-2002, tú llegas a la segunda parte de 2002-2003, si no me equivoco, por ahí. Sí, correcto, yo estuve un año ahí, pero estuve un año apertura, clausura, apertura, no estuve apertura, clausura. Claro, y era un equipo de alguna manera, entre comillas, más modesto, pero el fútbol mexicano, me acuerdo, en ese equipo estaba este argentino, Lavallén, ¿no? Que ahora está dirigiendo también en Argentina. Pablito Lavallén, la vez pasada estuvo por acá en Lima, porque vino dirigiendo a un club argentino para una copa, no me acuerdo, hace varios, casi un año fui a visitarlo. Ajá. Pablito Lavallén es uno de esos líderes natos, de esos apasionados, buena onda, tan buena onda que la gente probablemente cree que es mala leche, porque ya es tan buena onda que no le creen. Muy buena onda para ser central también. Le pasó, porque él de buena onda incluso le hacía críticas constructivas al técnico, a uno de los primeros técnicos que estuvimos ahí, este Juan, Juan 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 Juan. ¿Mesa Mora? ¿Puede ser? No, se me ha ido. Soy malísimo para los nombres de mando, ahorita me acuerdo. Este, uno de los técnicos que tuvimos ahí, él incluso le decía, esto no está funcionando por esto, deberíamos hacer esto, deberíamos hacer el otro, deberíamos pan, pan, pan. Este, y, y después terminan sacándolo al técnico y nos apuntaban a nosotros, los extranjeros, como que nosotros hubiésemos dicho a la directiva que no funcionaba por tal o cual cosa. Cuando yo conocía perfectamente a Pablo y lo veía hacer lo que estaba haciendo y lo hacía, porque era lo que discutíamos y lo que él, de lo que él estaba convencido y se lo decía el mismo técnico, pero en algún momento corrió el rum rum y México es un Perú grande. México tiene, así como tiene cosas maravillosas como el Perú, a lo grande también tiene sus, sus defectos, sus defectos también los tiene a lo grande. Entonces, ahí empezó una, un comentario negativo hacia como, como que nosotros hubiésemos hecho la camita, esas típicas cosas que pasan. Entonces, pum, cambió el, inmediatamente la relación, pero él durante todo ese tiempo previo a que le echaran la responsabilidad y como que él hubiese estado jugando en contra del técnico vigente, tenía una, por eso te digo, liderazgo natural, ¿no? Esa capacidad para salir al frente, para decir, para convencer, para liderar, para ir adelante, para manejar las cosas. Era una persona experta ya también, tenía muchos años y muchos años jugando en el Atlas, fue figura en el Atlas, jugaba en México ya bastante tiempo, estuvo jugando en River, salió de River, o sea, era una persona que, también tenía su trayectoria, su conocimiento. Lo bonito y lo simpático de Pablo, y porque nos hicimos muchos, muy buenos amigos, porque él llega a San Luis, este, de Atlas, y yo llego a San Luis de Argentina, llegamos a un hotel, al Holiday Inn, ahí nos hospedaba el, este, el club, mientras uno se demora en encontrar casa, por lo general estás ahí dos, tres semanas en un hotel. ¿En qué región de San Luis estaban ustedes? ¿En qué perdón? ¿En qué región de San Luis? San Luis está al centro de, San Luis, San Luis, San Luis capital. Ok. O sea, San Luis, San Luis está al centro de México, ¿no? Ok. Sí, Al lado de Querétaro, arriba del DF, el DF está más tirado hacia abajo, dentro de esta. Claro. Y ustedes están más pedados en este mismo lugar, en el Holiday Inn. En el Holiday Inn, digamos, este, la ciudad, el, en ese entonces San Luis era un pueblo grande, o una ciudad chica, míralo como quieras. Ok. No era tan grande, ha crecido mucho y se ha expandido mucho, pero en ese entonces era una, un pueblo grande. Entonces, las distancias entre un extremo y otro no eran más de 20, 25 minutos en auto, más pueblo grande. Este, entonces nosotros estamos hospedados ahí, y yo me acuerdo, papá, me toca, me voy a mi habitación, entro, después salgo y digo, a tú, me presentan, tú eres el argentino que ha venido, ah, ¿cómo estás? Allá, empezamos a conversar, después subimos al cuarto, y resulta que él estaba en la habitación contigua, al costado de la mía. Entonces estamos en habitaciones juntas. Ah, acá, estás acá al costado, espectacular, compadre, no sé qué. La segunda vez, este, dice, bueno, voy a sacar una cosa, entra a mi cuarto, o yo entré al suyo, no me acuerdo, y ve mi guitarra, o yo viejo mi guitarra, como así me veo la tuya al fondo, después vas a tocar algo, papá, vamos a ver, este, ve mi guitarra, y yo le digo, ¿tú tocas guitarra? Le digo, bueno, me gusta aprender un poco, en realidad me gusta cantar, pero me acompaño un poquito, pues algo más, y nos fuimos a su cuarto, y él tenía la suya. Ajá. Entonces, dijimos, no, papá, y también te gusta, y qué música te gusta, y más o menos la música que yo toco de todo, pero le gusta tocar, y a él le gustaba más tocar, se disfrutaba más tocar que cantar, a él le gustaba más cantar que cantar. Y después encontramos, este, a Estela, Estela Moreira, Estela Moreira, es un, no sé si has visto por ahí, en algún momento, se hizo viral hace poco, una uruguaya, que cantaba con sus dos hijas. Ya. No sé si lo has visto por ahí. No lo he visto, pero, ok. Ya bueno, Estela Moreira, se llama, no importa, esta chica, esta chica, era la cuñada, de Pepe García, era el uruguayo que jugaba en San Luis. Entonces, y ella, en ese entonces, que vivía también en San Luis, que se había, este, finalmente casado con un chico allá, cantaba en restaurantes, y así se ganaba un poco la vida, porque en México se estila mucho que haya un restaurante y haya alguien cantando, es muy típico mexicano, ¿no? casi siempre. Entonces, así se ganaba un poco la vida ella, allá, mientras, mientras Pepe, este, hacía jugar al fútbol en San Luis, este, uruguayo él, y uruguaya su esposa, y ella también, ¿no? Entonces, hicimos un grupo muy simpático, porque, nos, nos empezamos a comprar, instrumentos, compramos una consolita, nos compramos unos micrófonos, nos compramos lo que fuese, y nos reuníamos los fines de semana, a cantar, nos sorrimos, nos prendíamos, y en la casa del uruguayo, pam, ping, enchufamos, y cantábamos, yo qué sé, la oreja de Van Gogh, cantábamos Shakira, porque ella cantaba lo que fuese, o cantábamos, esto, bueno, no había Camila en ese entonces, pero cantábamos, yo qué sé, sin bandera, qué sé, sin bandera, cantábamos un montón, claro, lo que se te ocurra, entonces nosotros ensayábamos, y después cantábamos, y hacía, mientras los demás tomaban, y se mataban de la receta, un día toca la puerta, un señor, Pepe, qué pasa, el vecino, uh, estamos haciendo mucha bulla, escucha, no sé, a ver, déjame en silencio, voy a salir a ver, sale Pepe, al rato regresa, con el vecino abrazado, con el vecino abrazado, y el vecino con una, con una botella de vino, entra así, sí, qué tal, quiero presentar a tal, sí, qué tal, soy tal persona, soy el vecino, la verdad que los escucho el fin de semana, y se ríen tanto, que ya no aguanté, tenía que venir acá a tocar la puerta, y a partir de ahí, el vecino se sumó a las reuniones, porque eran siempre los domingos, casi todos los domingos, hacíamos las reuniones ahí, entonces, con Pablo, ahí hicimos una amistad, súper, súper bonita en ese momento, después nos mudamos, encontramos casa, o departamento, frente al club La Loma, que era donde entrenábamos muchas veces, en una zona simpática, ahí en San Luis, y los departamentos estaban, a 40 metros uno del otro, digamos, en el mismo condominio, ¿no? Entonces, sí, hicimos una, una amistad bastante cercana, mientras duró, pues, ese año, ¿no? Sí, yo recuerdo que, o sea, te fue relativamente bien allá, tenías titularidad, era la época en que el Chorri estaba en el Monarcas, también, tú estabas en un San Luis que, ahí peleaba los partidos, me acuerdo que estaba Moctezuma hace rato en tu equipo, un personajón también de aquellos. Escúchame, Moctezuma, Personajón. Te voy a contar una, mira, Moctezuma, Moctezuma que una vez vino a jugar a Cienciano. Claro, claro, vino un par de años después a Cienciano. Me imagino que te habrá llamado a pedirte ahí un consejo, porque. Moctezuma es un personaje, Sassassass, el jugador en la América. Sí, claro, era muy amigo de Cuauhtémoc. Claro, Moctezuma era un, era un, un muchacho, este, un muchacho travieso, un niño travieso, vamos a decirlo así. Ese compadre, y era fiestero, juerguero, a tal punto que te lo voy a decir así indirectamente, lo tuvieron, lo terminaba operando el pubis, con eso te digo todo. O sea, es que mi compadre era un desmadre, y estaba, este, estaba un brasilero, este, Marcelo, ay, la pido, como es que está pasando con mi cabeza, compadre, es el Alzheimer. Así es. Ya se me olvidó los nombres. Bueno, en fin, era un brasilero, que además era la figura del equipo, porque era, lo había hecho ascender al equipo, era el goleador del equipo, que ascendió. Tenía por ahí incluso algún gol de chalá, que era la figura del equipo en San Luis, era este joven, en ese momento 24, 25 años, bien presentado, o sea, me ochurro, o sea, Marcelo de Faria. Marcelo de Faria, ahí está, sí, sí, Marcelo de Faria era la figura por donde lo veías, iba por la calle, Marcelo de Faria, iba por las discotecas, Marcelo de Faria, la chica, la mujer, los solteros, las mujeres le tocaban la puerta, desfilaban, hacían cola a un metro de distancia, para quitar el cobre. O sea, era una cosa. Claro. Era una cosa de locos lo que él era. Entonces, él en algún momento decide compartir el alquiler de un departamento con Moctezuma cuando llegó. Moctezuma, que de hecho sepas o tenía una hermana que se llamaba Nexahualcóyotl. A su madre, ¿no? Este, pero. No, es tan sorprendente el nombre como que te acuerdes. Es que es una palabra común allá, era Cuauhtémoc, Moctezuma y Nexahualcóyotl. Y ya bueno, el hecho es que, este, ellos habían alquilado una especie de penthouse en un edificio de dos pisos, un duplex, ya más o menos grande, Este, te diría que era como que la mitad del edificio duplex, o sea, ¿no? Era grandecito abajo con la sala, los cuartos, no sé qué, y habían alquilado juntos. Ahora, alquilar juntos esos dos era una locura desde el punto de vista de cuerda, ya, era bien desordenado, pero, en fin, pues, yo qué sé, su vida. Y en la terraza, la parte alta, porque a este Moctezuma le gustaba tocar la batería, se había comprado una batería. Entonces, ¿y por qué te lo cuento? Porque él se unió de alguna manera a nuestro grupo también. Claro, era una banda ahí. Ya tenemos una banda, claro, tenía la batería. Este, un día llegamos, vamos a ir a una fiesta, yo qué sé, y, no, yo voy a contar dos, llegamos a una reunión, yo qué sé, entramos al primer piso, va a la sala, así, todos están todos, arriba, porque arriba era como que una salita y una terraza, una parte techada y una parte no techada, una terraza. Y en la parte techada había como que un sofá, ya, un sofá de tres cuerpos, por decir. Llegamos, y sentado en el sofá, enorme, grandote, ¿sabes quién estaba? ¿Quién? Ronald McDonald. O sea, esas bancas en donde tú te sientas, te sientas en el parque a tomarte una foto con Ronald McDonald, que es de acrílico, así que el plazo. Tal cual. Eso que lo golpea, es un hueco, pero es Ronald McDonald sonriendo para que tú te, lo habían arrancado de uno de los Ronald McDonald y se lo habían llevado. Y se lo habían llevado a la sala de su departamento. Así era. O sea, era una cosa. ¿Qué? Uy, ¿qué se te arruinó a la casa? ¡Ah! Se mataban de la risa que se te arruinó en la mano. ¡Ah! Se contaban la historia que se habían bajado, lo vieron. ¡Uy! Vamos a ver, vamos a ver, lo arrancaron de la banca y se lo llevaron en el carro. ¡Basta los carreros! No sé cómo hicieron, no sé si pasó la policía, no tengo idea. No tengo idea. Ahí en San Luis había una calle principal que era subida, bajadera de puentes. O sea, avanzabas, pero todo era puente, o sea, bueno, es una subida para la calle que atravesaba, ¿no? Era la avenida de los puentes. Entonces ibas cada cierto tiempo subiendo y bajando, subiendo y bajando, y velocidad máxima 80 kilómetros por hora. Entonces la gente iba a 90, 100, pero cuando pasaba un policía, ¡Uy! ¿Por qué hay tráfico? Porque había un policía adelante y nadie lo pasaba. Entonces el policía iba a 80 y todo el mundo bajaba a 80, porque normalmente iban un poquito más rápido. Pero cuando había policía, el policía iba a 80 y todos a 80 detrás, se iban más despacio. Estos, porque tenían un BMW, pasan al policía en balaustra. Y el policía empieza a perseguirlos, 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 un puente, dos puentes, los persigue, los alcanza, los alcanza así por el lado izquierdo del carro, ¿no? Los alcanza por el lado izquierdo del carro. Claro. No sé si tú ves mi izquierdo o la derecha, no sé qué está viendo. Lo alcanza por el lado izquierdo, y ellos estaban con la música a todo volumen, ¿no? Este, y le bajan el vidrio y le hacen, no sé qué muertas le hacen. Y el pata, el Marcelo manejaba y le decía, no escucho, no lo escucho, no lo escucho. Y no sé qué, el policía gritaba, y en eso viene una salida, una salida así, y él hace, y salió por la salida, y el policía quedó en los puentes. Y ja, 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 se reí, se regresaban a la casa. Así eran. Entonces, la verdad que eran personajes, me acabo de acordar. Claro. En esa misma reunión, en esa misma reunión, se pone, enchufamos las cosas, empezamos a cantar canciones, y empezó con su batería, plan, plim, plum. Era tan loco que terminaba golpeando tanto la batería, y lanzando las baquetas, hacia el aire, ¿ya? No hay problema con lanzar las baquetas hacia el aire. El problema es que estábamos en una azotea, de un penthouse, en un décimo piso, y las baquetas caían en la vereda, pues, en la calle. Claro. no caían. Estimar a alguien. Estimar a alguien. Claro. Las tiraba, las tiraba, ah, su madre, me acompaña Montezuma, la verdad que tiene 500 historias. Pero, muy, muy, muy entretenido. Y sabes que es loco que no ha cambiado, ese loco. Hace poco usted, te lo pregunté, hablaba de él, porque yo chequeando la plantilla, dije, oye, claro, estaba jugando Montezuma, yo recuerdo Montezuma de la América, y tal, que era un terrible loco, y me puse a buscar ahora, y claro, sigue siendo igual de ocurrente, y todo, me enteré que incluso Coutemoc, creo que usa redes para promover actividades, no sé qué hace. Me enteré que incluso Coutemoc lo jaló, Coutemoc que se volvió político, lo jaló y le dio algún título, un cargo político, que incluso estuvo ejerciendo, por un periodo de tiempo, imagínate. No, ese es, bueno, estoy hablando de su época de chibolos, sí, claro, y todos, todos en nuestra época de chibolos, en esa, en esa época, hay este, cosas muy brillantes, yo recuerdo, mira, tú estabas en San Luis, ¿te acuerdas? El 6 de septiembre de 2003, 8 y 20 de la noche, Perú, 6 de septiembre del 2003, Perú debuta, en el rumbo a Alemania 2006, ese partido, Perú-Paraguay, tú estabas en la banca de suplentes, en el monumento, en el monumento, en el monumento, claro, el debut, ¿cuál fue eso o fue en el nacional? El monumento, creo que fue en el nacional, o en el nacional fue, ¿no? Sí, creo que fue en el nacional, tú estabas en, en banca de suplentes, camiseta número 9, 27 años proveniente del San Luis de Potosí. Sí, puede ser, recuerdo un poco de ese partido en particular, menos en la fecha, o sea, el partido me acuerdo, probablemente, tengo uno en memoria, no, pero el monumental fue con Ecuador, creo, porque ahí sí entré. Además, esa era la época donde, era la época cuando, que cuando estábamos, por ahí no nos iba, no nos estaba yendo bien o tal, el técnico metía a varios delanteros. Este fue Perú-Paraguay. Sí, 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 me acuerdo, eso fue en el nacional. A mí me llama mucho la atención ahora, ese partido lo ganamos 4 a 1, gol de Solano, gol de Mendoza, Jorge Soto y Farfán en el 90. Me acuerdo ese partido, porque, bueno, tú estabas en la, en la banca ahí, pero ahora que hablábamos de la selección, y la selección ahora que ha tenido un buen paso y tal, hay muchas personas que, que de repente creen que la selección de ahora era, o sea, efectivamente tiene buenos elementos, pero yo considero que esta selección, esta selección es probablemente una en nombres de las mejores que me ha tocado ver. O sea, nombre por nombre, te diría que esta selección no tendría absolutamente nada que envidiarle, si no es incluso más que nuestra selección, la mundialista, digamos, en nombre por nombre. Estaba ahí, Jorge Soto, Galiquio, Rebocio en España, Martín Hidalgo, Trotamundos, Jairo, Carlos Segarra, estaba Solano, El Chorri, Mendoza, Pizarro, estaba en la banca, estaba Ibáñez, estaba Pepe Soto, Memosalas, Quinteros, Churliza, Jefferson con 18, y estabas tú. El equipo lo dirigía Autori, un equipo, digamos, bastante competitivo, ¿no? súper competitivo. El problema para mí de lo que nunca conseguimos en esa selección, creo, o en las selecciones probablemente en los últimos 30 años y por eso sufrimos tanto de repente en volver al Mundial, fue consistencia. Éramos un equipo que podía desplegar un fútbol para el aplauso, pero 20 minutos después querías llorar. Lo que ha conseguido para mí es mi manera de ver el fútbol, ¿no? Pero lo que ha conseguido para mí este plantel de Gareca últimamente es eso, es encontrar finalmente una identidad particular y ser consistente con ella. Y con esa identidad te sirve, digamos, para ganar partidos. Algunos no los vas a ganar porque no es suficiente, porque no tienes ese elemento tan contundente como otros, no que no lo seas, pero hay otros equipos que son más contundentes que tú, sobre todo a la hora de, digamos, de definir. Puede ser contundente, me refiero del punto de vista de goles, ¿no? Y no porque no tengamos goleadores, no porque damos un Paolo ni un Jefferson, pero hay equipos que son mucho más contundentes que nosotros, ¿no? Eso es lo que nos diría, lo que nos podría hacer subir en un 20% y meternos ya no entre los cinco primeros ni los cuatro primeros, sino entre los dos o tres o tres primeros, digamos. Como grupo humano. Nosotros estábamos. Sí, no, como grupo humano. Tú que siempre de alguna manera tienes muy buena lectura para esto, ¿no? Para ver cómo se comporta este grupo, cómo son los elementos. ¿Cuál? Es mucho mejor el grupo humano de ahora que el anterior. ¿Qué diagnóstico tenías de ese grupo humano? Habían egos. O sea, no era un grupo humano puro. Los equipos cuando tienen un, 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 mira, yo he vivido, me ha tocado ahora como presidente del gremio, este, ir a hacer las visitas a los muchachos, este, al, ahora, previo al mundial, antes del partido con Bolivia, antes del partido, ¿no? Visitarlos en Washington. y tengo, no sé cómo explicarlo, pero el día que, este, que fui, digamos, a la videna, y me paré al borde del camerín, antes de que ellos regresaran del entrenamiento, para tener nuestra reunión de conversación en el camerín, antes de que se bañen y se vayan, o posterior a que se bañen y antes de que se vayan, este, lo veías venir por el pasadizo de la videna, y, y se tenían todos a saludar, decirte, ¿no? Hola, Roberto, ¿qué tal? Hola, hola, Cholito, o la orejita, o la, lo que fue, o la jefe, ay, papá, hace bromas, porque yo lo conozco de más tiempo, en fin, este, y lo saludas, y, no, ese feeling de ese comportamiento que está limpiado a la humildad que yo te hablé, de la que estuvimos hablando al comienzo de la conversación, se percibía, fluía, fluía humildad, fluía sencillez, este, eso, no hay forma de que fluyera en la época que yo estuve en la selección, ¿por qué? Porque había mucho más egos, creo yo, había mucho más figuras, caminando, diciendo, soy yo el que camina, yo soy, soy yo el que detienen a la entrevista, o sea, que te detengan a la entrevista los periodistas, y al otro, no, que pase por el costado, era un, una satisfacción, me detuvieron a mí, a ti no pasa, compadre, no se decía, pero se sentía, ¿me dejo entender? Claro. Este, era esa lucha de protagonismo, de egos, que, que son normales, pero que no suman, en cambio, este equipo, que yo sentí, estaba, barrido eso, estaba allanado, ahí es donde yo digo, no porque Autori, no sea un gran líder, porque Autori probablemente, es uno de los mejores técnicos, que yo he visto, o que he tenido la oportunidad, de conversar, pero ahí es donde Gareca, creo que saca, la milla extra, ni siquiera la milla extra, la ciudad extra, pero también, en ese sentido, o sea, esa capacidad, de liderazgo, de dejar a la gente, en su, en su, desarmada, de sus tonterías, ¿no? Sacándose las facetas, siendo ellos mismos, como son, porque finalmente, vas a encontrar en todos, humildad, y vas a encontrar en todos, un buen corazón, este, y en los jugolistas de antaño, también, y probablemente en el grupo, de todos esos nombres, que me has dicho, excelentes personas, pero con cosas encima, con, con cáscara encima, este equipo, que yo vi ahora, no tiene cáscara, entonces, es una fruta, mucho más expuesta, por lo tanto, al sentirte todos, desnudos de estas cáscaras, son mucho más, respetuosos, este, mucho más humildes, mucho más entregados, a un, a una responsabilidad, de hacer el jugo, que corresponde, como frutas, este, y no pensando, con esta fruta, de repente, dices, no tienes la mejor fruta del planeta, no, no la tengo, pero no sabes el jugo, ¿qué voy a hacer? y eso es lo que ha hecho finalmente, este, Ricardo, en ese sentido, cuéntame, para mí, ese es el mérito que él tiene, claro, el mérito, el mérito, diría, más pesado, de, de todo lo anterior, después le puedes decir, ok, añadí, además, una identidad, la identidad, es, la capacidad, del futbolista peruano, para manejar la pelota, hábilmente, y precisa, y de manera precisa, en corto, y le ha sacado el jugo a eso, y le ha sacado del jugo, de manera tan eficiente, que ya, ahora, ver a la selección, es súper grato, correcto, tú no vas a ver a la selección, no te importa si pierdes, sí te importa, pero, no te duele que pierda, porque los ves, jugando a un, a una, de una forma, y tratando de lograr, el resultado de esa forma, y tienes un equipo superior, a veces te gana, pero cuando eres bueno, sí, quería que me cuentes algo, en esa selección, cuéntame algo de Claudio, algo de Claudio, sí, en esa selección, porque, digamos, era como el, esta suerte de, de estandarte, no, para esta selección, y siempre lo fue, para, para mí, el, cuando yo escucho, a la gente, criticar a Claudio, o hablar, mal de Claudio, este, me duele, me duele en el alma, y me duele, porque, siento que son, muy cortos de vista, ¿no? ahora, ¿qué vas a hacer? finalmente, si es corto de vista, y no lo ve, no lo puedes, va a sacar, va a sacar su conclusión, con lo poco que ve, pero, pero, me gustaría que la gente, sea más respetuosa, este, porque no, jamás pueden decir, que Claudio, pues, este, fracasó, o sea, Claudio, no, Claudio, no sé qué, se usa el término, en el fútbol, acá usamos el término, fracasado, con una ligereza, que es espantosa, es una palabra muy dura, porque el segundo puesto fracasa, imagínate, si tú pierdes la final, fracasaste, eres un fracasado, entonces, solo le queda, el no fracaso, o sea, el éxito, al primero, ¿no? y el esfuerzo que hizo el otro, para llegar incluso al segundo, no interesa, entonces acá, y eso es una de las razones, este, que yo encuentro diferencia, o que he encontrado diferencia, en el fútbol peruano, versus otros fútbol del mundo, el respeto, somos una, una, sociedad muy respetuosa, no respetamos, a la gente, yo en Alemania, me sentía, no jugaba, mira, yo venía de, de un mundo como el peruano, en donde, este, juegas, te aplauden, no juegas, ni te miran, ¿no? este, no importa en el club que estás, pero no juegas, ¿eh? hiciste gol, eres la figura, te saludan, te piden autógrafos, no hiciste gol, pasaste por el costado, ese mismo día, ni siquiera te pidieron nada, están pidiéndole al que fue la figura, ¿no? así es este, así es este tema, entonces, entonces, como tienes éxito, te admiro, no tienes éxito, no te admiro, ¿no? o sea, no, en pocas palabras, admiran tu cáscara, sigo diciendo, no admiran al deportista, no admiran a la persona, admiran el resultado, este, y respetan el resultado, entonces es sumamente vacío, y mezquino también, ¿no? mezquino, vacío, ralo, insostenible, porque es imposible que todos tengan éxito, pues, tan, de manera tan constante, ¿no? Messi, ni Messi, porque en Argentina dicen lo mismo que de Claudio, exactamente, es, es increíble, no, que Messi, que tú, que yo, anda mantente en el nivel que se ha mantenido, a mí, no me bastó, ya no sé si por un tema de negocio, si todo estaba coludido, si yo iba a ir de préstamo a Alemania, sabiendo que no me iban a comprar, no tengo idea cuál fue el negocio, finalmente, después de todo lo que hemos conversado, pero, sabía que mantener mi amiga Alemania me iba a costar, de hecho, físicamente, los alemanes eran unos animales, y yo, la verdad que, venadito, me costó muchísimo correr a la velocidad de esos cheetahs, y yo, la verdad, pues, una gacela, porque saltaba alto, pero no avanzaba tan rápido, bueno, las gacelas son rapiditas, este, ya no sé qué estás diciendo, a mí me, estás hablando de Claudio, un Claudio, un Claudio, que se mantiene más de 20 años, jugando en el fútbol alemán, al nivel, que es que se mantuvo, titular, figura, goleador histórico, lo extranjero, con el más, creo que ya lo vencieron, pero, o sea, por donde lo veas, titular, por donde sea, respetado por todo el mundo, no sé qué, que acá en el Perú, los peruanos no sintamos admiración por él, me parece, ¿sabes qué? Triste es poco, me parece, pues, un velorio, una cosa que no puedo entender, ¿por qué? Porque, porque en la selección, no tuvo el mismo resultado, y no lo iba a tener, no lo iba a tener, porque la estructura, la del fútbol, y el equipo que tiene detrás, no es el equipo que tiene allá, él no es un jugador independiente, individual, y además, no es un jugador como Messi, que te resuelve los partidos individualmente, Claudio es un jugador súper colectivo, es un jugador inteligente, es un jugador elegante, es un jugador que toma las decisiones correctas, es un jugador que se conecta, es un jugador que hace amistad, ¿no? Que es un jugador que se relaciona y genera sinergia con el que está al costado. ¿Era un líder? Sí, claro que era un líder. ¿En las elecciones? Sí, siempre fue la persona que tomaba la bandera, que tomaba las decisiones, que decía, que empujaba, la capitanía siempre la asumía, es por eso que lo que pasó en el Golfo los Incas, y que lo terminen castigando a él, él finalmente era una cosa también absurda, ¿no? En fin, es mi percepción, en la selección él no iba a poder conseguir eso, en la selección, y muchas veces yo vi partidos en donde para mí Claudio fue el mejor por lejos, a pesar de una derrota, del equipo, no hablo del partido, mejor del equipo, lejos, y la gente le echaba la culpa y la responsabilidad y la crítica, y empezaba a darle más cabida a otras personas, pero si tú te analizabas un poquito, cuando el partido, tú te das cuenta un Claudio que no era exclusivamente un 9, era un 9 que tú querías que saque la pelota jugando, era un 9 que tú querías que la pare pecho, que gire, que la aguante, que salga todo el equipo de peque tan matado, que los atacan, era un 9 que tenía que recoger, jugar, dar pase gol, y además hacer gol, era un 9 que tenía que estar en el área, pero también sacar la pelota de atrás en pelotas aéreas, era un 9 o qué era, entonces en la selección, le exigían que haga su tarea, y otras tareas más, eso no se traducía en resultado, lo criticaban, ¿no es cierto? Creo que una suerte de redención, de alguna manera, no sé, entiendo las razones por las cuales no pasó, pero ¿no crees tú que de repente Gareca lo pudo llevar al Mundial? Sí, pero es como un punto final, entiendo también que no lo haya llevado, pero precisamente por todo el valor que tú dices, y por todo lo que ha conseguido, los hitos en el fútbol peruano, creo que tenerlo, yo tengo un punto ahí, y es cierto lo que te digo, hubiese sido creo que el mejor agradecimiento que le hemos podido dar nosotros como peruanos, si yo tuviese que imaginar por qué no lo llevó, o buscar una excusa, yo diría que es un tema de gravedad, yo subí mucha metáfora, compadre, ya te da cuenta, este, para mí, Claudio es un personaje o un planeta que en ese sistema solar, este, que ya estaba funcionando, era un planeta que podía distorsionar las órbitas de los demás, y porque era un pejor, o sea, era una persona pesada, este, y llevarlo por mucho de que tú digas, oye, eh, Claudio es una persona que te va a sumar de todas maneras, y yo no estoy seguro que te iba a sumar, este, para un técnico como Areca, en una situación como la del mundial, tener que decir o dejar sentado en la banca Claudio Pizarro, y que las cosas no estén funcionando, y aguantar un poco el empuje, y la presión, y la gravitación que puede tener Claudio, de poder ser tentado a ponerlo, cuando de repente no lo quería poner necesariamente, porque eso te distorsiona el sistema, entonces yo creo que una de las razones que me ocurre, y probablemente es una decisión que, este, que sí hubiese tomado yo también, de repente como técnico, era no llevarlo, creo que sí me hubiese, no sé si me hubiese tomado, claro, él no es peruano, y no sé qué tanto puede haber o no sentido, pues la historia, y de lo que ha significado Claudio Pizarro para el Perú, este, si yo hubiese sido peruano, creo que igual hubiese tenido que hablar con él, y por lo menos explicarle la razón, por la que no iba, si es que no iba, por puro, por puro respeto, digamos, por puro código, pero para, para esta estructura, no necesariamente se tenía que dar, en algún momento también hubo una, tú sabes cómo es la prensa, no, una, una frase en donde Claudio Solito, se ha retirado, se ha sacado de la selección, y todo un, ya tonterías que, que distorsionan, y que no ayudan, digamos, la prensa, la prensa deportiva peruana, tiene alguna, crees tú que tiene un nivel particular, en diferencia a los otros países donde has estado, en diferencia a las críticas que has recibido, a cómo te ha tratado en tu carrera, etcétera, bueno, eso tiene que dos partes, la época en que yo arranqué, la prensa peruana, o sea, era una zapatilla en un hueco, te sacaban polla de todas maneras, era malísima, este, ha mejorado la prensa deportiva peruana, no, a mi gusto, no al nivel de otros lugares, jamás te vas a poder comparar con Argentina y con Brasil, en ese sentido, están lejos, 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 distancia de la capacidad de análisis que pueden tener en el fútbol, o sea, te lo preguntaba, y te lo preguntaba, por ejemplo, claro, no, te lo preguntaba, por ejemplo, tú te das cuenta en eliminatorias o tal, las preguntas que se hacen en una conferencia de prensa, ¿no? O sea, yo he escuchado a Gareca, a un periodista decirle a Gareca, qué cambios tiene que hacer, ¿no? O sea, a ese punto. sí, no solo, no somos un país, a mí me dicen, Perú es un país futbolero, yo después de haber visitado Argentina, y de alguna manera México, Perú no es un país futbolero, ni un pedo, el Perú le gusta el fútbol, le gusta el fútbol y la gente es su deporte principal, pero pregúntale al común de la gente si sabe de fútbol, y mira, te diría que lamentablemente nuestros líderes de opinión de fútbol, hoy te digo, hay un poco mejor, ha mejorado, pero los líderes de opinión de fútbol de antaño, pero ni siquiera, tú los escuchabas y decías, o jugando al fútbol, escuchabas lo que decías, decías, no puede ser lo que está diciendo, o sea, así, no puede ser lo que está diciendo, mira lo que dijo este, y nosotros conversamos, mira lo que dijo este, o sea, te volvías loco. Claro. En Argentina, te subías a un taxi, me pasaba, ¿no? Me pasaba, ya tenía que hablar como argentino, porque si no me preguntaba, entonces era, me subía el taxi, ¿sí, ¿a dónde lo llevo? A la tatenguita, por favor. ¿A la tatenguita? ¿Y qué es la tatenguita? No, yo soy peruano, soy fútbolista. Vamos, juega en unión. Ah, andá, pero unión, y te empezaba a hablar después, yo tenía que escuchar, pero la gente, te hablaba de fútbol, y tú realmente, te quedabas sorprendido, de que la persona, la común, de a pie, haga el análisis, y el comentario, que te hacía, del deporte en particular. O sea, yo me hice pata, de un argentino, este, que era dueño de una bodega, porque yo iba a comprar siempre ahí, mis cosas de la casa. Nos hicimos amigos, este, y el análisis, y la conversación del fútbol, del partido, del fin de semana, de lo que me decía, del equipo, de la gente, de la calle, o sea, un nivel, o sea, yo acá, tú le paras a alguien, este, en la calle, le preguntas sobre, este, alianza, o le preguntas sobre algún jugador, y te repiten lo que escucharon el día anterior en Magali, o te repiten lo que escucharon, lo que dijo, pues este, sabe Dios, la opinión de Gonzalo Núñez, o la opinión de, sabe Dios, ¿cierto? Claro. Y te lo repiten, pero le preguntas por qué no tienen ni idea. Entonces, si nuestra, mi conclusión es muy sencilla, ¿no? De una masa, es como el Brasil, de una masa, de cantidad de gente, adicta al fútbol, jugando al fútbol, vas a sacar, un grupo determinado de futbolistas. Mientras más grande, esa masa, tu pico de futbolistas es más alto, ¿no es cierto? Y mientras más grande, tu pico de futbolistas es más alto. Tienes recepciones, como una masa chiquita, buenos futbolistas como Uruguay. Claro. Porque, porque todo el mundo vive el fútbol de una manera que ya, ese merengue es mucho más empinado. Pero la mayoría de gente, es como que vas haciendo un cerro de arena, y mientras más arena, tu punta es más arriba. Entonces, tu cremita para sacar los mejores es más alto. En Brasil vas a encontrar a montones, en Argentina vas a encontrar a montones, en Perú vas a encontrar un poco más abajo, porque la arena está más abajo. Roberto, ahora que mencionabas esto, no quería dejar pasar este tema. ¿En qué punto tú te pones, tú eres economista también, y te has preparado y tal, en esta carrera, ¿en qué punto, o a la par de qué estudiabas? Yo recuerdo que, si no me equivoco, alguna vez escuché que mientras estabas en México, también estabas estudiando. ¿En qué momento te preparas, primero? Y segundo es, ¿por qué hacerlo? La mayoría de futbolistas, o sea, futbolista con título, futbolista peruano con título profesional, parece ser un ave rara, pues, ¿no? Sí, pero yo empiezo el fútbol tarde, este, a ver, eso es un, es una consigna, este, digamos, de mi madre, voy a decir así, pero mi madre fue la que más insistió en que yo tenía que estudiar, mira, el doctor Sócrates, me decía, no sé por qué metía el doctor Sócrates, un brasilero, claro, sí me acuerdo, este, que no sé qué, y yo le decía, ya mamá, sí mamá, ya mamá, ahora creo que mi madre, este, veía mucho más en mí la posibilidad de futbolista que yo mismo, yo nunca, nunca me vi futbolista profesional, o sea, yo sí soñaba cuando era chivolo y, y miraba la selección de mi país y decía, yo quiero jugar en la selección, pero para mí jugar en la selección no era ser futbolista profesional, o sea, yo no, no linkeaba ser futbolista por la selección, claro, linkeaba que te convoquen porque, porque juegas bien, no, ser bueno para que te convoquen, o sea, no, no, no estaba ni cuando era chico me refiero, claro, entonces para mí nunca, yo nunca crecí pensando en ser futbolista profesional, jugaba fútbol siempre, y creo que mi madre se daba cuenta desde chico que mi pasión por el, por el fútbol o por el deporte en general era tal que siempre me decía, pero tienes que estudiar, pero tienes que estudiar, yo no sé por qué ella de repente escuchaba a mis hermanos, no tengo idea, pero me lo repetía siempre, entonces yo ya mamá, así voy a, no te preocupes que voy a estudiar, voy a estudiar, voy a estudiar, o sea, nunca estuvo otra opción en mi cabeza, este, y ya después, eh, jugué en el juvenil de alianza, ¿no? Después lo dejo porque estaba en los estudios, después me enteré que me habían subido al primer equipo y nunca estuve, porque ya había dejado el juvenil, regresé otra vez a jugar este segunda división por Alberto Macías, que me llevó este y ahí después subo al primer equipo, pero cuando yo subo al primer equipo, subo el equipo, el primer equipo, el 97, en enero del 97, y yo empecé la universidad el noventa y tres, noventa y tres, o noventa y tres dos, segundo semestre. Ok, ¿en qué universidad estabas? Entonces, perdón, ¿en qué universidad estabas? En la Pacífico. Ok, o sea, tú el 93 estabas en la Pacífico con qué, 16, 17 años, acababas de terminar el cole. Sí, yo terminé el colegio de 16. Claro. Y este, no, no, no hice nada en verano y me metí en la pre. Cuando te pasan, cuando te ponen en el primer, en el primer equipo de alianza, tú ya estabas, habías pasado la mitad de la carrera. Por eso, pues ya estaba, ya había terminado sexto, séptimo, no sé cuál estaba, o terminando, cuando empecé segunda estaba terminando sexto, me parece. Ya. Y ya estaba, ya había terminado séptimo cuando, cuando empecé en alianza del primer equipo. Y, y tenía buenas notas, entonces manejaba mis horarios. Entonces puse horarios en donde no se me cruzaran con los entrenamientos, a mediodía, en las tardes, yo que sé, entonces decía manejar ese asunto. Este, y, y le pedía alianza ayuda, Pinto le pedía ayuda cuando tenía parciales o finales, porque eso no los podía mover. Claro. Entonces son a una hora determinada y listo. Entonces ahí es donde me ayudaba Pinto a mí. Entonces yo le decía, pues necesito esta ayuda. Y cuando yo me iba a dar mis exámenes, regresaba a entrenar y corría a entrenar. Ese es un tema, por eso te digo, por eso te digo que es amor, ¿no? O es pasión por estas cosas. Yo terminaba mi examen, y cualquiera diría, bueno, ya tengo permiso, ahorita llevo el entrenamiento, no importa. Salía corriendo. O sea, ¿a dónde vas? Tengo entrenamiento. Y me iba corriendo, agarraba, me subía, me subía, me cambiaba, me bajaba por el túnel, me cambiaba velocidad, llegaba sudando a la casa, porque ya me paraba, ya estoy, ya llegué. Mi desesperación por un minuto, era un minuto. Y eso creo que cuando yo me pongo a pensar, a analizar, creo que reflejaba mi amor por eso, porque si no, iría pues relajado. Cumplía con mi examen y decía, no importa, 15 minutos más, todavía están entrenando, ya llego 15 minutos más, 15 minutos menos, el profesor o el técnico no va a saber si mi examen fue más largo o más corto. Si yo podía salir antes de mi examen, salía antes para irme a entrenar, para irme a hacer mi entrenamiento. Y entonces eso funcionó así. Y me quedaba cuando llegaba tarde, como Pinto trabajaba un montón de horas, y a nosotros nos hacían trabajar 3 horas, y a los arqueros 4 o 5, porque los arqueros se quedaban después del entrenamiento a hacer trabajo de arqueros. Ya. Con Pinto. Era exagerado para trabajar Pinto. Entonces me usaba mi sparring, y para mí fue genial eso. Ahí aprendí a cabecear, como terminé cabeceando, porque yo la verdad, llegué a un momento en donde cabeceaba, donde me daba gana. Era literal, 9 de 10 las metía, si quería en la esquina, en la esquina. A una se me salía un poquito chueca, pero como tenía esta capacidad de suspenderme por el vóligo, tantos años, ya le agarré el timing a la pelota, y cabeceaba donde me daba la red. No importa si despacio, si por encima, si bombeado, si fuerte. Nunca cabeceé contra el piso, nunca me gustó. Contrario a otros buenos cabeceadores, como Flavio, por ejemplo, que siempre cabeceaba contra el piso, yo nunca le encontré la lógica de cabecear contra el piso. Cabecear contra el piso, para mí, era golpear la pelota más arriba, para poder tirarla hacia abajo, y hacer un gesto de cabeza más complicado, y el arquero en el piso siempre tiene la posibilidad para mí, por mucho que sea de contrabote, de llegar. Pelota arriba, a un costado, imposible, imposible. Porque hay menos tiempo, hay más fuerza, hay más distancia, hay más fuerza y menos distancia, por lo tanto, la pelota llega a pasar la línea de la meta más rápido. Correcto. No tenía sentido para mí cabecear hacia abajo, nunca lo tuvo, sin embargo, hay cabeceadores que son goleadores cabeceando hacia abajo. Cosas de la vida, cosas del orinoco, que yo no entiendo, pero yo sí cabeceaba recto siempre, y para mí fue eficiente, si yo hubiese visto que cabeceando recto me la sacaban, evidentemente hubiese cabeceado hacia abajo, pero para mí cabecear recto era suficiente, y era un martillo. que ese momento, esa etapa fue fundamental, quedarte a hacer el sparring, practicar las pelotas aéreas, etcétera. Super fundamental. Y a temprana edad, además, ¿no? Y además con un pinto que te corregía todo, ¿no? Claro. Porque Pinto era un buen profesor. O sea, tú eras un tipo que estaba, un buen entrenador. Un tipo que el 97, 98 salía en el carrito que tenías, en el Corolla, que me contabas, y te ibas corriendo a la Pacífico, a Matute. Corona, era Toyota Corona. Perdón, en el Corona, de Matute, de Matute a la Pacífico, corriendo los exámenes para acá. Y tú me imagino, antes de estar en Cristal, tú ya eras economista egresado, bachiller. Sí, yo terminé en el 98. Y todo ese tiempo, que estuviste en otros clubes, estuviste afuera, qué sé yo, hiciste diplomados, maestrías, cosas de ese tipo. Cuando estuve, en 2006, cuando estaba en Alianza, saqué mi licenciatura, porque nunca la había sacado, terminé de bachiller. Entonces, me metí a un curso de actualización, en economía, un curso de actualización, que te equivalía a la tesis, digamos, en una época estuvo eso. Claro, claro. Después creo que lo eliminaron, ahora no sé cómo está. Pero no hice el equivalente a la tesis, ya había un curso, que después sustenté ante un jurado, una serie de preguntas. Y te titulaste. Y me titulé, me licencié, exacto. Tú terminas en el voice, la carrera, después pasaste a trabajar en la minera. Pero antes de eso, cuando salen a San Martín, cuando yo llego a la San Martín, el 2007, segundo semestre. Claro, primer paso. El 2007, segundo semestre, ni bien llegué, pregunté. Ajá. Estudiando en una universidad, le digo, acá no becan por estudios. Me dijeron, sí, sí te podemos becan, no sé qué. Entonces, bueno, me gustaría, incluso pensé en llevar otra carrera. Mira, se me metió en la cabeza, llevo otra carrera. ¿Qué carrera habías considerado? Estaba mirando, pero de repente negocios internacionales, una de estas cosas. Claro. Este, ya dije, convalido lo de economía, aumento un par de años más, y de repente otra carrera. Pregunté, pero la verdad que la convalidación era mínima, tenía que ir a un montón, este, era complejo en cantidad de horarios, y justo estaban empezando las modalidades virtuales, que hoy son muy famosas. Entonces, ya estamos modalidades virtuales, tenemos maestrías virtuales. Este, y dije, bueno, eso me parece, a ver, vamos a probar, vamos a intentar. Entonces, al final, conseguí que me becaran, digamos, en una MBA, una maestría, una business administration. Sí, claro. Negocios y negocios, MBA, este, que duraba dos años. ¿En dónde? En la misma San Martín. En la misma San Martín. No, era porque llegué al club de la San Martín. Entonces, dije, es una universidad, con facilidades para estudiar. Pero lo primero que pregunté. Además, estabas cobrando bajo, lo mínimo que querías, era una convalidación que te permite estudiar. En realidad, no pensaba en eso, pero yo decía, si estoy en una universidad, supongo que darán facilidades de estudio. Claro. Lo mínimo que me dio. O sea, me dijeron que sí, no problema, el señor Valera, pues yo, te podemos ayudar, no sé qué. Al final, súper bien, porque terminé pagando, creo que solo la matrícula. Y después, este, la maestría completa, la llevé a tal punto de que, finalmente, el día de la graduación, a quien le pidieron que hable, fue a mí, Entonces, por ese lado. Y terminé, terminé, la maestría con la San Martín, dos años después, y felizmente fue virtual, porque hubo una salida, en 2008, a Ecuador, de tres meses ahí. Claro, que se basa en la universidad católica. Claro, y pude seguir estudiando desde Quito, la maestría a pesar de la distancia, o sea, que la virtualidad me salvó también en esa. Entonces, terminé maestría, cuando después termina lo de la San Martín, y me voy al Voice, este, me puse a estudiar el, el máster, el MINAF, que es el Máster Internacional en Negocios, y Administración de Fútbol del Instituto de Johan Cruyff, era la primera promoción. Claro, hicieron sedes en Perú, pues no, en esa época. Hicieron sedes, Renato Richi y compañía, el RAF y compañía, hicieron el convenio en ese momento con UCIL, entonces las clases eran en la Universidad de San Ignacio, pero era del Instituto de Johan Cruyff con la primera promoción, que fue fabulosa esa primera promoción, un año, diez meses, en realidad, diez módulos, diez meses, duró esa maestría, ese máster, digamos, duró uno de diez meses, de doscientas horas lectivas, digamos. Doscientas, no. Más o menos, un poco más. Sí, sí, doscientas, doscientas más o menos. Claro. Esa, sí, porque eran módulos de veinte horas. O sea, cuando tú terminas esto, cuando tú terminas el fútbol, estabas, digamos, profesionalmente muy bien capacitado y tal. Tienes un paso trabajando en una minera, llegué a averiguar en Hochschild. ¿Qué cargo tenías ahí? ¿Qué cargo tengo ahí? Porque hasta ahora estoy ahí. Ah, pensé que ahora estabas en exclusiva, en la parte de, de agremiados. No, no, Hace siete años entré a Hochschild, este, como, como analista de compensaciones para dentro de recursos humanos. Este, hoy soy subgerente de recursos humanos. Este, hace siete años que estoy, y la verdad que la experiencia es muy grata. Pero, digamos, ahora es el Roberto Silva que va a trabajar en P.E.R., no, bueno, ahora en pandemia, no, pero, digamos, el Ismael no exige en corbata. Ah, ya, pero digamos, eras el Roberto Silva que iba en la, con su chimponera y todo a entrenar, ahora te vas en terno, en saco, en camisa. Sí, pantalón y camisa. Sí, tuve que, este, previo a, previo al, al, a empezar a trabajar tuve un viaje, mi esposa. Este, y de regreso antes del viaje tuve que pasar por, un poco más y por Walmart, porque pasamos, de regreso paramos en, en Estados Unidos, por Target o por una de estas tiendas a comprarme, ternos, Porque yo no, la verdad que no tenía, entonces me compré, exageré en ese momento, creo que como cuatro o seis, no me acuerdo, pero al final innecesario porque usé más pantalón, sí, pero no tanto saco, o sea, saco por las curas. Y cómo viene esto, y cómo viene el cargo en, en agremiados, en, o sea, yo, mira, yo recuerdo bastante que esto, o sea, de casi toda mi vida, y para mí era como hasta ya no creo que el presidente, es ese cargo. Manacero fue presidente siempre. Manacero, Manacero, y ese es el cargo que ahora tú tienes. Sí, correcto. Francesco Manacero, a ver, nosotros fundamos la, 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 la gremiación. ¿En qué año? Esa segunda etapa, el 2003. Ya. 2002 empezó a generar el asunto, 2002, 2003. Claudio incluido en ese grupo, ¿no? Ajá. Claudio, Juan José Jai, o Juan Reynoso, este, yo. Referentes de ese momento, claro. En ese momento, personas que, ¿no? Esto fue impulsado de alguna manera también por Image, por Carlos Delgado, compañía en ese momento. Ya. Este, este, y para ellos era fundamental que exista un gremio, porque si, si los jugadores, los clubes abusaban y los jugadores no cobraban, los representantes tampoco. No. Es así de sencillo. Entonces, tenía que haber una fuerza común como para que esto se ordene y los clubes no hagan lo que les da la gana, porque tú firmabas un contrato con un club y si es que te querían, te pagaban, y si no, anda, reclámale al, al, este, yo que sé, anda, reclámale al árbol de la selva. No encontrabas a quién reclamarle. Claro. No tenías un medio para reclamar. Entonces, era necesaria la creación de una fuerza, este, que por lo menos enderece el comportamiento de los derechos de los jugadores del fútbol. Así se creó. Entonces, en ese momento, Francesco, que ya estaba, ya ha dejado el fútbol, asume, digamos, la responsabilidad. Y se creó una junta directiva. En esa junta directiva estaba yo. No sé si como tesorero, no sé si como secretario, no sé si como vocal, no recuerdo. El hecho es que estuve en esa junta directiva, duró cinco años, después se renovó, cambiaron a miembros de la junta directiva, pero a mí venían y me decían, Roberto, vamos a renovar la junta directiva para que sigas participando. Yo, ya lo que quieran, ya lo que quieran, ya lo que quieran. Entonces, yo siempre estuve en la junta directiva. El último, la última vez, el 2013, 2000, no me acuerdo cuándo, 2011, no me acuerdo cuándo, me dicen, Roberto, vamos a renovar la junta directiva, para que las nuevas elecciones, 2013 fue. Ok. Pero ahora te vamos a poner de vicepresidente. Y yo, ya, pon mi vicepresidente. Es lo mismo. Igual yo no sé nada, en el papel nomás. Una vez al año nos juntábamos a comer, para que me diga más o menos cómo estaba el asunto, nos contaban un poco, nos juntábamos con la junta directiva, o uno por uno. Ya. Vamos a contarnos con Roberto, ah, hemos hecho esto, hemos hecho el otro, estamos en esto. Y yo escuchaba, en fin, conversaba con Fernando Revilla, con Francesco, conversábamos un poco, y ya está. Este, y de vez en cuando había que firmar algún papel de cambio en algún tema, o algún papel determinado, algún estatuto, o alguna, algún acta. Ya. Más allá de eso, este, no pasaba en el tema. Y que de vez en cuando, de vez en cuando me llegaba en Navidad algún presentito, o de parte de la aleviación, que te mandaban ahí. Más allá de eso, este, no pasaba nada. Eh, entonces, en, el 2016, este, ya por temas internos y cuanto hay, Francesco renuncia, digamos, a su cargo. Uh-huh. Entonces me tocó asumir a mí, porque el vicepresidente era yo. No porque, eh, porque yo lo hubiese tenido planeado, no lo tenía planeado, estaba trabajando en Hoshield, este, decía algún día, voy a volver al mundo del fútbol, sí, pero todavía más adelante. Quería primero consolidar mi vida en un mercado convencional, aprender un poco, tener un poco de, de camino profesional, convencional, digo yo, para agarrar un poco de base, no sé, vivir esa experiencia, y después ya veo cómo me conecto al fútbol de nuevo, cómo se conectan, pues, N dirigentes, de alguna manera. Solo que, para no hacer las cosas bien, voy a castigar a los dirigentes, voy a castigar a los dirigentes con mi comentario. Este, a la mayoría, es una generalización injusta probablemente, pero la mayoría. Este, y ya, entonces tuve que asumir. Ahora, asumir implicaba evidentemente sentarme con Hoshield a decirle a mi jefe, oye, tengo este evento, voy a tener dos chambas, ¿no? Este, lo de la organización es un trabajo remunerado, no es un trabajo a honor, entonces, a mí me, a mí me dan una remuneración por el, por el trabajo que hago, entonces tengo que traer un resultado. Exacto. No es que voy a poner lo que pueda, yo los apoyo cuando pueda, no, tengo una responsabilidad, y tengo que hacer las cosas más. Entonces, eso implicaba que yo frene un poco, digamos, este, este avance y este, este ritmo que le estaba metiendo en Hoshield como compañía, porque he tratado de, de que Hoshield no sienta, digamos, tu ausencia en determinados momentos. Sí, ¿no? He tratado de equilibrar, de compensar, de, de ver cómo hacía para, como cualquier persona que tiene dos trabajos, pero honestamente estoy cansado, ¿no? O sea, ya tengo en este ritmo casi cuatro años y, y no sé. ¿Piensas dejar la remuneración? Es que no me atrevo todavía. Hay tanto por hacer y cosas tan bonitas por hacer. Hablábamos al inicio y creo que, mira, y hemos hablado ya como, como dos horas y la verdad encantado con toda la conversación que hemos tenido, pero para conectar el inicio con el final de esta charla, al inicio me decías, yo siempre he sido esa persona que me gusta corregir pequeños detalles, que me gusta sumar de repente en esas cosas pequeñas, en hablarle a alguien, en darle algún detalle, alguna herramienta que le pueda servir desde tu lado ahora en la gremiación, ¿no? ¿Cómo aplicas eso o cómo terminas redondeando esa capacidad? Es que hemos hecho, yo la verdad que estoy, no me quiero reventar, no quiero reventar cohetes ni nada por el estilo, ¿ya? Pero yo la verdad que estoy ciertamente satisfecho con el avance de la gremiación. Creo que hay cosas que, a ver, cuando en la primera etapa de la gremiación y era entendible, había que colisionar, había que salir, que patear tableros, que pelearse, que hacer huelgas como las que se hicieron. Claro. Había que salir a poner el pecho y a comerse, y eso significaba pelearse con el sistema, pelearse con los clubes, pelearse con la federación, y pelearse con quien haya que pelearse. ¿Correcto? Gracias a Dios, porque mi perfil es diferente, creo que Francesco tiene muy buenas competencias para esa parte. Pero gracias a Dios, a mí me tocó un momento en donde ya se había conseguido lo suficiente como para reconstruir. Había una estabilidad de alguna manera. Entonces, y ya se habían conseguido cosas. Claro. Y yo creía, y para mí es así, y sigue siéndolo, en que ahora es una etapa de construcción. Y la etapa de construcción o de reconstrucción implica recuperar relaciones, implica dar mensajes de sinergia, de que se pueden trabajar juntos, que no somos personajes que estamos en la vereda de enfrente, que somos gente que quiere ayudar al fútbol, al sistema, y es gente que se va a pelear contigo si tú estás disparando a los pies al sistema. O sea, si tú estás yendo contra el mismo sistema, vamos a salir a saltar. Y vamos a salir a saltar, digo, no a asaltar, sino a saltar, saltar como gatos. Vamos a salir a reclamar. Si creemos que las cosas no están haciéndose de manera correcta, pero sobre la base de construcción, de recuperación, de trabajar todos juntos. Ahora, eso no se consigue en la noche a la mañana. Claramente, después de tú haber sido una persona que siempre ha discutido, ha peleado y ha salido a despotricar contra las malas acciones, y de maneras vistosas, la gente no te cree. Entonces, para tú poder reconstruir relaciones, no te queda otra más que demostrarla con hechos y esperar. ¿No es cierto? Entonces, de eso estoy muy satisfecho. Creo que desde el día uno dijimos, vamos a hacer así, y vamos a comportarnos así, y nos hemos acercado a los clubes a decirles que vamos a hacer así. Y una, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que ellos se den cuenta. Algunos todavía no se dan cuenta. Claro, si tienes un equipo como Binacional, ¿qué hace las pachotadas? ¿Qué hace? Evidentemente, tú sales y despotricas, y es difícil que Binacional nos mire a nosotros como si la agremiación es un grupo espectacular. No va a querer, no va a querer evidentemente, porque están en otra frecuencia, porque... ¿Sabes qué, Roberto? Ahora Binacional acaba de, en la Libertadores, comer un acumulado de 14. Eso es casi amateur. Sí, lamentablemente. Me da pena por los muchachos. Esa es la pena y el dolor que tengo es por mis compañeros. Ese es el asunto. Pero eso es un reflejo de lo que es el club. Lamentablemente, no de los futbolistas. También de los futbolistas. No estoy diciendo que sean, que no sean responsables de los resultados. Si se paraban todos en el palo, de repente se comían uno menos. Pero, veamos, o sea, algo se podía hacer, claramente, ¿no? Este, pero en fin, yo regresando a lo anterior, era, o sea, estoy contento con, con lo que se ha reconstruido. Con, con haber logrado retomar el hecho de ser parte y que los jugadores hoy día tengan voz y voto en la federación. Este, con haber levantado, eh, con habernos preparado. Mira, mira qué simpático lo que te voy a decir. Este, yo no sé si tú más o menos entiendes cómo funciona el gremio, pero el gremio funciona, este, o digamos, eh, vive, aunque vive suena feo, se mantiene como sindicato, paga sus gastos como sindicato. Es un porcentaje de los futbolistas, ¿no? Sobre la base, no, sobre, no, hay cuota sindical. Ok. Pero la cuota sindical termina representando, te voy a decir, el 15% o 20% de los ingresos del club. Ok. Del club, digo, del gremio. Ok. Del gremio, del sindicato. Es, eh, el resto es, eh, de dinero que está basado sobre los derechos de imagen colectivo de los jugadores. Ok. FIFPRO, por ejemplo, nos brinda un presupuesto, FIFPRO, que es la gremiación madre. Pero para que FIFPRO te brinde presupuesto, tú tienes que demostrar que tienes los derechos colectivos de los jugadores. Que los jugadores te han cedido sus derechos de imagen colectivo, colectivo, no individual. Acá hay un tema súper grande de cómo funciona la imagen colectiva y la imagen individual. Pero es importante tenerlo. Ahora, ¿por qué? Porque FIFPRO evidentemente negocia la imagen colectiva de los jugadores del mundo. ¿Con quién? Anda, juega, anda, juega PlayStation y que salga el nombre del jugador ahí. ¿A quién le paga PlayStation o, digamos, este, o FIFA, FIFA 2020 de PlayStation? Pero FIFA no le paga, o sea, FIFA no le paga a Alianza Lima, sino le paga a la gremiación internacional, que a su vez le paga la gremiación, que es la de ustedes. A Alianza Lima, a Alianza Lima le paga siempre y cuando salga la camiseta. La camiseta de Alianza. Ok, correcto. Si sale Alianza. Ok. Pero por la imagen de los jugadores, no. Ok. Ahora, este, por eso es que tú, cuando juegas Play, cuando tú juegas Play, por ejemplo, si bien están, este, si bien tú juegas, este, con la selección peruana, en el FIFA, no te sale, este, no te salía el Cholito Cueve, no te sale Guerrero. ¿Por qué? Porque Brasil, en algún momento, no entregó los derechos de imagen, entonces no se pudieron negociar los jugadores brasileños, no hay liga brasileña en FIFA. Entonces, los jugadores que juegan en Brasil, no salen en el Cholito Cueve, los brasileños que juegan en España, sí, porque España, España, o la, digamos, como se cree en español, sí tienen los derechos colectivos de sus jugadores, pero en Brasil hubo un momento, un problema, entonces no se, no se generaron esos derechos, por lo tanto, tú querías jugar y veías a todos los jugadores, menos a los que juegan en Brasil, ¿no? Es una selección, por ejemplo. Claro. Ahora, alianza no, porque no está alianza en FIFA, como club, o sea, no hay fútbol peruano, el día que haya fútbol peruano, tienen que pagar a los clubes, este, y a los clubes por sus logos y por sus colores de camiseta, y a los jugadores por su imagen, ahora no le van a pagar a cada jugador individual, le tienen que pagar a alguien que los represente, entonces la costumbre en el mundo, es que esa sea la manera en como los jugadores aportan, para que se, para que se, eh, se financie sus gremios, correcto, correcto, para que financie su funcionamiento de sus propios gremios, ya, ok, mientras más recaudación se tiene, mientras más cosas se puedan conseguir, más beneficios para ellos mismos es, porque esta plata, es para los beneficios de los mismos jugadores, o para atender los casos que haya que atender, o para generar beneficios, beneficios que pueden ser, yo que sé, en algunos sitios, de temas médicos, hasta temas de retiro, cosa que todavía nosotros no hemos conseguido, o que estamos haciendo creer fondos, pero a raíz de estas cosas, es que nosotros nos preparamos, mira, porque, porque somos, digamos, gente que hace lo, digo yo, lo que hay que hacer, oye, este, esto, hay que ver cómo hacemos para recuperar este, o cómo agrandamos este valor, el valor comercial de la imagen colectiva de los jugadores, y nos estuvimos preparando, y justo vino la clasificación al mundial, nos agarró parados, digamos, entonces, eso hizo que nosotros logremos, este, y que tú de repente ibas a, a, a Wong, y veías playeras que decían, no, con las caras de los jugadores, que decías afán, este, porque empiezas a, digamos, a negociar los derechos de imagen, para productos, para vasos, para lo que fuese, pero para eso tenías que primero ir generando el mercado, y que la gente sepa, que los derechos colectivos de los jugadores, no son libres, y no, no es que puedo poner la foto, una sola foto, de Paolo, te va a decir, Paolo, y págame derecho de imagen, por poner las fotos en ese polo, o en ese cuaderno, o en ese sitio, pero la gente, nosotros nos dimos, este, empezamos a trabajar proactivamente, digamos, en que las marcas conozcan, que los derechos colectivos, para poder ellos utilizar, para los jugadores, dependía de nosotros, entonces, logramos, este, digamos, generar algún financiamiento mejor, que nos ayudó, ahora a crecer un poquito más, este, en términos del gremio, entonces, si, a ver, no me voy a poner a hablar del gremio, pero, si me preguntas, yo estoy satisfecho con las cosas, yo estoy satisfecho con las cosas, las cosas que se han ido creando y creciendo, ¿no? Este, hoy ya estamos empezando a atacar un poquito más, el tema de comunicaciones, de redes, tenemos un nuevo logo, estamos, este, metiéndole un poquito más de fuerza, para generar justamente, este valor, comercial, que es importante, que puede tener, este, el gremio a través de, con el único objetivo, de poder conseguir cosas, para beneficio de sus propios jugadores, ¿no? Para poder tener fondos de contingencia, para poder ayudar, lesiones, para poder, mira, este, para poder tener temas de, de retiro, sí. Ahora, todavía tenemos un tema pendiente, la gran mayoría de gremios del mundo, a raíz justamente de esto, lo que pasa es que todavía tenemos un mercado que está madurando, en ese sentido, y los clubes tienen que entenderlo, y tarde o temprano va a terminar pasando, es que hay una, hay un porcentaje de los derechos de televisión, que van a los gremios, y eso, es normal, porque la televisión utiliza la imagen de los jugadores en general, ¿cierto? Este, y entonces, si bien, FIFA es dueña de los partidos, este, yo soy dueño del torneo, y por algo te pago, hay un montón de cosas anexas, que usan las, las televisoras, este, para poder usar la imagen colectiva de todos los jugadores en todo momento, para poder promocionar, y para el fútbol, y con lo que sea, ¿cierto? Eso, todavía está por, digamos, es un, es un tema pendiente de resolver. Y va a ser una guerra interesante, la que vas a tener que abordar ahí, creo. Sí, pero, yo lo que quiero, finalmente, terminar demostrando, es que esto no es, no es un tema de guerra, es un tema de, de entendimiento de cómo funciona un sistema. Correcto. Eso puede aligerar, aligerar, de alguna manera, también, este, la preocupación de algunos clubes en ciertos temas, ¿no? Este, porque nosotros podríamos preparar, por ejemplo, con, con esos fondos, este, yo que sé, un seguro médico especializado, una especie de EPS colectiva para los jugadores de fútbol, que tenga aquellas características que los jugadores de fútbol necesitan deportivamente. Correcto. Y que ante lesiones, este, digamos, los clubes se olvidan del tema de las operaciones, porque están cubiertas por estas cosas, porque entonces, o fondos de retiro, digamos, este, ante, nos, acuérdate que los jugadores de fútbol están como, así como existe un régimen anticipado en minería para, este, para la, ¿cómo se dice? Jubilación. Ok. Estos futbolistas terminan a veces su carrera deportiva a los 35 y si bien deberían empalmar otra cosa, tampoco es que se van a jubilar a los 35, pero algo que los ayude con esta, con este proceso de cambio debería ser. y si pueden generar, y si pueden generar en el transcurso del tiempo con su imagen fondos que le permitan al final de sus años de fútbol sacar un P por Q en función de lo que hizo, lo que aportó y los años que jugó un fondo que le permita reinsertarse o por lo menos abrir un negocio o aguantar por lo menos la etapa de transición, pues creo que sería ideal tenerlo. Bueno, en fin, hay un montón de cosas por hacer, por eso me preguntaba si. Pero me parece, no, me parece muy interesante porque había mucho de lo que acabas de contar y yo desconocía por completo y creo que para gente que le va a escuchar esto también puede ser muy ilustrativo. Hay un último tema ya, este que no me, no me dejaría dejar pasar, no me gustaría dejar pasar y tiene que ver un poco con tú tienes el de alguna manera se te hace muy fácil ponerte a ti de alguna manera el rótulo de ser un futbolista bastante destacado en el tema de, la profesionalidad, no ser un tipo muy profesional, estar pendiente de los entrenamientos, priorizarlos, mantenerte, ser abstemio, qué sé yo. Sin embargo, vemos ahora y viste. Pero abstemio no es una elección, no, no es una vez me dieron una hostia remojada en vino y vomité y de ahí es que tomas. Claro, casi orgánico, casi orgánico. Ya, te preguntaban hace poco incluso por Yandesa y como Yandesa hay Reymond Manco y hay este y lo otro, futbolistas peruanos de gran talento que de repente son indisciplinados, muy amigos de la noche, díscolos como ellos solos, etcétera. Desde, desde tu lado ya ni siquiera como, como, como agremiación, sino desde Roberto Silva, la persona que de alguna manera pudo hacer una carrera con esta pulcritud, no? La gente podrá decir Roberto Silva, bueno, malo, regular, pero profesional. Creo que deberían decir todos, no? Este, que cuál sería tu perspectiva al respecto, no? Qué opinas de estos casos, no? Por ejemplo, lo de Yandesa era sorprendente porque ella era reo con tu más, no? Una vez, otra vez, tres veces, cuatro veces en un club, en otro, no? Sí, porque por mucho que les damos mensajes, como te decía al comienzo, no terminan por, por absorberlo. Es esa burbuja en la que dijimos al comienzo, en la que están. Es impermeable, no? No tienes cómo atravesarla y no y saber gracias a Dios son los menos casos. Yo cuando hacía las charlas con los jugadores de fútbol, usaba un ejemplo que no sé si es un ejemplo bueno o malo, pero es el ejemplo que a mí se me ocurría. Yo soy un metafólico, no? Te dije. sí, sí. Yo le decía, muchachos, ustedes son una jarra de agua. O sea, qué pasa cuando un jugador con un compañero tuyo llega borracho o tiene un escándalo de este tipo en la televisión o lo que fue? Qué pasa con él? O sea, qué pasa cuando tú eres jugador de fútbol? Tú dices, bueno, a su problema, no? problema total no lo pondrá. A veces pierde su chamba. Yo al contrario, mejor para mí porque juega en mi puesto, así que yo tengo chance de jugar y yo ahí literalmente usando lisuras los mando por un tubo. Ustedes no se están dando cuenta que ustedes son una jarra de agua y que esa ese hecho es una gotita de petróleo, una gotita de petróleo, voy a decir, tirada en esa jarra de agua. Te caga la jarra completa. Deja de ser potable tu agua. No sé si el petróleo se puede tomar. La otra cosa que no se puede tomar, veneno, una gotita de petróleo. Es una gotita, a mí no me afecta, el resto del agua está bien, el resto del agua las pelotas, ¿no? El valor de esa agua se disminuye, vamos a decirlo así. Ya el agua no sirve para tomar. Y si no sirve para tomar, de repente sirve para regar las plantitas, porque una gotita de petróleo no le hace nada a la planta, o sirve para que, ya agüita para el perro, o si quieres que el perro tome petróleo, pues no pasa nada, o de repente tiene un mejor estómago que el nuestro. Esos flamen cualquier cosa que está en el piso, así que viene a haber comido petróleo en todo momento, y sirve para otra cosa, o sirve para que te laves las manos, para lavar la ropa, porque sé que sirve, pero para tomar ya no. Y nosotros necesitamos vender agua, ¿no es cierto? Para que la gente la consuma. Entonces, si tú permites que un tarado venga y ponga gotitas de petróleo constantemente en el agua que tú estás tratando de vender, entonces tienes que darte cuenta que tienes que defender tu agua. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Agarrar a ese tipo que está poniendo los petróleos y enderezarlo a la fuerza, si no, no sé, hacer lo que, algo tienes que hacer. No permitir, en todo caso, que eso suceda. Y si eso sucede, lo que deberíamos tratar de hacer todos es expectorar del sistema a aquellas personas que tienen ese comportamiento. Y es lo que nosotros quisiéramos, pero no está en nuestras manos, y no podemos quitarle evidentemente el derecho de trabajo a cualquiera. Y lamentablemente tenemos los clubes, que ahí es donde venimos, decimos los dirigentes, que voltean y contratan al muchacho petrolero, ¿no es cierto? Y vuelve a salir del club, y a los dos días hay otro, porque tienen otra lectura, porque miran el fútbol de una manera, te lo voy a decir así, porque no les interesa el fútbol, les interesa, no sé, lo que a ellos les interesa, sus temas personales, no les interesa algo, pero les interesa el fútbol, fútbol como fútbol, no les interesa un comino, me queda clarísimo. No pertardearían, se pondrían de acuerdo. La MLS, maravillosa, se juntan todos, y dicen, ¿cómo hacemos si este torneo sea más grande? ¿Cómo hacemos para vender esta vaina? Hacemos crecer, todos juntos, y todos los dueños de los equipos salen millonarios, todos, acá no, acá yo te quito a ti, tú me quitas a mí, yo te ataco acá, yo te saco por mesa, te quiero bajar por aquí, te he dicho a los grandes, te mando a linchar, te tiro piedras a luz, hay cosas espantosas, ¿no? Entonces lo que finalmente yo digo siempre, es inevitable que tú tengas malos elementos en un sistema, el fútbol recoge de todo en esta sociedad, no los critico y no los juzgo, porque probablemente no se están dando cuenta de lo que están haciendo, no son capaces, o sea, están teniendo vista muy corta, como decíamos al comienzo, este, oye, no seas idiota, ¿cómo vas a hacer eso? ¿O acaso no lo ves? No, pues no lo ha visto, parece que tiene la vista cortita, y cree que lo que está haciendo no le genera daño a alguien, y no se da cuenta que le está generando daño a todo el mundo, entonces, a veces, oye, le estás generando daño a todo el mundo, es un mensaje, sí, pero al ratito se dieron cuenta de que, ah, no, pero no, no estoy general, y vuelven a caer, y vuelven a caer, porque tienen el problema de que no lo ven, o son unos idiotas, o sea, muy bueno, de repente las dos cosas. Ha sido muy amable en darnos esta charla, en que la gente ya ha podido conocer mucho de la forma en que tú piensas, y de las historias miles que has contado por acá, del paso en México, el paso en Alemania, Argentina, Perú, las cosas buenas, las cosas no tan buenas también que te ha tocado vivir, cuando te escribí, te dije, de repente hablamos una hora, y estamos a minutos de cumplir casi las tres horas. de ti que hablaba mucho, compadre, perfecto, no, yo estoy acá encantado de esto, y seguramente la gente te lo va a hacer saber, te agradezco mucho por, por, por dar la oportunidad, y por, por hacer esta conversación, que seguramente ha sido diferente a otras que has podido dar por ahí. Sí, yo encantado, honestamente agradezco también, yo feliz de conversar estas cosas, este, la verdad que, eh, te diría, algún día tengamos otra conversación, pero que no sea de fútbol, ¿no? Este, claro, la gente dice, Roberto, yo apruebo hablar de fútbol con él, y podemos hablar de fútbol, me da lo mismo, pero hay tantas cosas bonitas que decir, y tantos mensajes que se le puede dar a la gente, a los mismos futbolistas quizá, este, que sí dejo abierta la posibilidad algún día de conversar otras cosas. Me encantaría. Sobre todo en temas actuales, ¿no? Porque yo no soy de política y esta cosa, pero me refiero a los comportamientos que lo hay a la gente. Me encantaría que se dé esa oportunidad, y me encantaría que sea sobre todo en persona, y cuando ya esto se haya mejorado, o esperemos que haya una solución, una solución pronto. que está de moda el tema de diversidad, por ejemplo. Claro. Este, nosotros en Hoshield estamos haciendo unas campañas súper fuertes en diversidad y súper interesantes, y hay que educar a la gente para este tema de diversidad, de género, de las diferencias que pueden existir, o las brechas o los problemas que enfrentan las mujeres, por ejemplo, para salir adelante en la sociedad por el machismo que existe. Son temas bien bacanes, súper interesantes, y que pueden servir para que la gente se vea una perspectiva diferente, algo que le sume a la vida, como digo yo. Yo también me encantaría, y seguramente será posible. Nos ha quedado ahora dos, casi tres horas, y te agradezco a ti, le agradezco a la gente que se ha quedado hasta este momento prendida. Roberto, muy amable, muchísimas gracias, y que estés muy bien tú, que estés muy bien también tu familia, sobre todo en estas épocas, ¿no? Muy bien, Carlitos, un abrazo grande, que Dios bendiga a ti, a todos a tu alrededor, y a los que escuchan. Listo, un abrazo Roberto, que estés muy bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!